Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas a todos y a todas a la segunda sesión de este debate. Tenemos ahora con nosotras a José Cabo, que nos va a hablar sobre la perspectiva ante la nueva amenaza de la eólica marina. José Cabo es coordinador del grupo de trabajo de eólica marina del área marina y de clima de Ecologistas en Acción y también es miembro de GELAYA, Ecologistas en Acción de Melilla. José, cuando quieras puedes comenzar. Pues comenzamos diciendo que esto, yo estoy aquí por culpa de que un día le escuché a un ingeniero de la Consejería de Medio Ambiente de Melilla decir que Melilla es un buen sitio para poner eólica marina y cuando en el grupo nos miramos unos a otros y dijimos que quieren poner eólica marina y no tenemos ni idea de lo que es eso, eso pasó el año pasado. Entonces se me ocurrió preguntar en el área marina, ¿hay posicionamientos sobre eólica marina en Ecologistas? Y como consecuencia de haberlo preguntado, pues aquí estoy. Llevo este año coordinando el grupo que se ha creado entre clima y el área marina y entonces quiero decir que no es que yo sea ingeniero en eólica marina, nada de eso sino que necesitamos saber en Ecologistas cómo responder a ciertas cosas y entonces pues precisamente por querer saber estoy aquí. Así que estoy en una situación privilegiada porque estoy escuchando a los que realmente saben porque estoy intentando coordinar el proceso de posicionamiento confederal. Eso es un proceso que comenzó a primeros de año, que llevamos seis meses y que pretende presentar al Congreso o a la Asamblea en diciembre un documento que esté suficientemente consensuado como para que lo aprobemos allí y en este momento lo único que tenemos es que dentro del grupo de trabajo que se formó en clima pues lo que hay es que hemos tenido cuatro reuniones y dos en el área de clima y en el área de montes renovables y en el área marina y le hemos presentado al Consejo Confederal como un borrador para empezar a hablar. Entonces vamos a empezar por hablar de ese proceso de posicionamiento confederal sobre cómo está en este momento la situación del documento a la mitad del debate que tiene que tener por poner un caso concreto pues he elegido uno del Mediterráneo de que se está hablando bastante que es el caso del Parque de Tramontana y al final algunas cosas que me han aparecido sin otra tiempo por confirmar porque son cosas del contexto que nos van a influir en todo esto. Entonces el borrador que tenemos en este momento lo que está haciendo lo que hay ahí es el índice prácticamente. Entonces lo que hemos comenzado es por hacer una introducción. Hay un posicionamiento general sobre renovables en general que de alguna forma ha servido de marco para nosotros. Entonces en ese primer momento por lo tanto a nosotros lo que hemos planteado es que la energía renovable desde el punto de vista del cumplimiento del acuerdo de París y del objetivo y del escenario de cambio climático pues lo consideramos necesario y a partir de ahí hemos recordado el problema que igualmente de la biodiversidad y al ser esto una energía renovable marina la biodiversidad española es muy rica o la del Estado la de todo el Estado pero la marina especialmente lo es también precisamente por la diversidad de aguas que nos ocupa y por lo tanto pues también tenemos que junto con la necesidad de energías renovables pues tenemos que plantear las necesidades de que la emergencia climática también está planteando pues un millón de especies en peligro de extinción y estas cosas. Y por otro lado también tendríamos que plantear que no hay ningún modelo que sea justo social y ambientalmente si sigue siendo un modelo transactivista y por lo tanto y saciable de recursos entonces que también a la hora de tomar un posicionamiento una decisión teníamos que tener en cuenta esas cosas. Con todo eso los principios del documento que ya digo esto lo estoy contando pero lo estoy contando más para animar a que en el semestre que queda y en los ingreses que nos quedan para animar a otras personas que todavía no han entrado a debatir esto que es lo que no debató. De entrada debido a eso lo estamos hemos manifestado apoyo al tema de la renovable marina pero reclamando pues los asuntos de planificación, de regulación y de control y vinculándolos con el entorno próximo en el que se desarrollan sobre todo desde el punto de vista de la dimensión de los proyectos. Lo cual al final va a acabar siendo uno de los asuntos más controvertidos y más decisivos. En todo esto reconocemos que nos viene, que nos está cayendo un poco para abajo desde el punto de vista de que el contexto europeo está promoviendo esta tecnología, está recomendándola, está a favor de ella y en concreto por la estrategia de energía renovable europea quiere cumplir los acuerdos de París con unos 300 gigavatios de energía eólica y por lo tanto lo que se espera es una especie de burbuja digamos de marina parecida o comparable a la que se está produciendo con respecto a la fotovoltaica terrestre en definitiva. Bueno, cuando llegamos al Estado español y nos empezamos a plantear la respuesta a las preguntas lo que nos encontramos es que no hay respuesta a las preguntas, es decir, lo que se supone que España tiene que hacer es hacer unos planes de ordenación del espacio marítimo que eso viene un poco porque la Unión Europea lo exige y por lo tanto ahí en esos planes es la clave donde se supone que se va a determinar qué tipo de actividad se va a poder hacer en cada una de las demarcaciones marinas, que España está dividida en cinco demarcaciones marinas y por lo tanto estábamos pendientes de que aparecieran los poes, esos planes y cuando se ha llevado al Consejo Confederal este documento no estaban los... bueno, se llevó la semana pasada pues exactamente el martes 8 de junio nos sacaron a consulta previa los poes. Es decir, que nosotros... esto era algo que se esperaba primeros de mayo, en donde podríamos haber podido incluir algún tipo de opinión desde ecologistas sobre qué es lo que nos están plateando el Ministerio para todo el Estado y entonces lo que nos encontramos es que hay unas consultas previas que surgieron el día 8 de junio, que terminan el 25 de junio y en donde de aquí a un par de semanas vamos a tener que responder a... como consultas previas, aunque va a haber un proceso posterior de... de información pública por lo tanto, ya de entrada estoy planteando que este es un documento en proceso justamente porque la información que necesitábamos saber para poder valorarla cuando se ha redactado no se tenía y se tiene ahora. Se tiene ahora justo que... que hemos ampliado, digamos, el ámbito del debate. Entonces, pues ahora habrá otras áreas y sobre todo los territorios, las distintas federaciones que tendrán que entrar a opinar sobre estas cuestiones. Pero adelanto que el área marina, que está aquí en esta reunión muy representada, va a tener que presentar alegaciones a estos planes, no solo por Eurica Marina, sino en general por otros tipos de cuestiones que tienen que ver con el espacio marítimo y que por lo tanto, bueno, me imagino que después podremos hablar de cómo se... que tenemos dos semanas para intentar hacer una primera... hacer una primera... responder a esas consultas previas de entrada. El posicionamiento que... 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 que tiene el documento es más o menos es lo que viene después. Es decir, es... plantear cuál es el impacto ambiental que tiene la Eurica Marina y creer o confiar. Después veremos a ver que eso se puede hacer o no se puede hacer, pero lo que hacemos es determinar que ese impacto tiene... necesito una serie de medidas correctoras, protectoras y que por lo tanto, pues lo que hace el documento es hacer una relación de todas las... las... las cuestiones que... todo el impacto que va a tener este... el desarrollo de la Eurica Marina, para terminar finalmente... con un último punto... planteando claramente que hay ciertas zonas donde ni se puede pensar en ponerla y donde no... y por lo tanto, lo que al final se acaba... el documento acaba haciendo algo así como si estamos a favor de la Eurica Marina, pero... hay que tener mucho cuidado donde se pone y por lo tanto, vamos a delimitar muy bien donde es posible ponerla y donde... y donde no es posible. Ese sería un poco el... el... el planteamiento que hace hasta este momento el... el borrador... que es... que en este momento está consensuado por las personas que... que hemos estado trabajando en la... en las 6... en las 6 reuniones que hemos tenido... pero que entendemos que esto es un proceso... continuo de... de revisión... y... y mucho más teniendo en cuenta que ahora pues tenemos... este... esto de... esto de... esto de... bueno, pues entonces de aquí... nos iríamos a intentar... ver... un caso concreto... porque... a todo esto... habría que... habría que comentar dos cosas... que a lo mejor lo tenía que haber hecho al principio... en primer lugar... Eurica Marina... en Europa... la experiencia es la del Mar del Norte y es... es una Eurica Marina fijada al sustrato... fija... pero como la plataforma continental... española en general... deja pocas zonas... de baja profundidad... entonces lo que se supone que va a ser la Eurica Marina en España es... Eurica Marina flotante... ya dentro de eso... hay que... hay que empezar a concretar... que esa tecnología no es única... sino que está en revisión... y que se está desarrollando... y que la experiencia que se tiene en el Mar del Norte... es sobre una modalidad de Eurica Marina... que no... que no es la que se espera... que se desarrolla... o la que las grandes empresas... quieren desarrollar en España... lo que se va a hacer en España es... Eurica... flotante... y la otra cuestión era que al ser un... posicionamiento como federal... que nos estábamos planteando... antes de que se tuviera un debate en los territorios... hemos intentado no entrar en el análisis de... problemas concretos... o de proyectos concretos... sino de intentar fijar criterios generales... que pudieran ser... digamos... utilizados en todos los territorios... donde... marinos... donde se van a presentar... este tipo de... digamos... de proyectos... que curiosamente van a ser... prácticamente... casi... casi... excepto... excepto ahora... se van a presentar en todo el resto de... de... de zonas marítimas... entonces lo que... lo que... hay un caso... un caso porque se ha... porque es el caso de... de la montana... en el Golfo... en el Cabo de Creu... en el Golfo de Rosas... que ha... que ha producido... un manifiesto... científico... de... de personas relacionadas... creo que con la Universidad de Mirona... y en donde pues se han... se han planteado... digamos... se ha planteado ya específicamente... este tipo de planteamiento... de... de proyectos... que no se ha hecho... en el... hasta ahora... en el... en el posicionamiento... eh... confederal... pero... en... en definitiva... este sería un ejemplo... de lo que... de lo que... de lo que podremos saber... por un... por un lado... sobre la... la... las dimensiones... de los... de los documentos... queremos... vincular los documentos... a las necesidades energéticas... de... de las zonas próximas... pero en el caso de este... de este proyecto de la montana... la... inicialmente... las dimensiones son... cubrir el 90% de toda la electricidad... de la provincia de... 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 de Quirona... o sea que no... no tiene... que no está intentando... resolver un problema de posibilidad... sino que está intentando... probablemente... un excedente de... producción de electricidad... probablemente... por cuestiones de hidrógeno... o de... o de... de hidrógeno... lo que hace... este manifiesto... o esta respuesta... digamos que ya es conocida... esto es del mes de mayo... el mes pasado... es... analizar la fragilidad ecológica... de la... de... de la zona... de lo que se va a implantar... eh... viendo los daños... eh... ecosistémicos... no solamente dentro de la zona... sino los de... lo que se va a hacer a gran escala... analizar el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos... que se van a... a plantear... y el impacto paisajístico y cultural... más allá de... de la arqueología submarina... que por otro lado... eh... como... pues... tengo entendido... que la arqueología submarina... no es pública... porque si no... estaríamos lleno de barcos fantasmas... o de barcos... de barcos piratas... intentando... sacar... la arqueología del fondo del mar... y por lo tanto... eh... no es público... eh... la ubicación de muchos yacimientos... arqueológicos submarinos... eh... y... y entonces lo que... lo que hace más o menos este manifiesto... es plantear todo esto... o analizar todo este tipo de cosas... para al final... exigir una serie... que se... que existan unos estudios... y en definitiva que existan unas... eh... más que unos estudios... que existan unas garantías de que... de lo que estamos diciendo aquí... en este tipo de análisis... se están utilizando... al final voy a intentar... resumir un poco... las cuestiones estas... eh... cosas que no se han planteado... en el manifiesto confederal... eh... y entonces pues... por esto lo... me ha parecido que... que aquí sí que tendríamos que plantear... un caso concreto... porque... eh... aquí se amplía... eh... el tema... los temas controvertidos... o los temas que están en... que estaban en discusión... probablemente porque estábamos intentando... eh... incluir criterios generales... y por lo tanto... eh... me parecía que iba a quedar más completo... que se analizara también... bueno pues... si tenemos en cuenta... si pasamos a esto... lo que tendríamos que comentar... es que... siempre... que ahora... como estamos recordando... que hay una especie de burbuja... de la renovable... entonces... deberíamos pensar... que efectivamente... también la eólica marina... tiene su lobby... y también tiene un conjunto empresarial... interesado en... en desarrollar esto... de forma que... en este momento... la... los planes de ordenación... de espacios marítimos... lo que consideran es que no hay... hay una zona... en España... lo digo... adelantando un poco... un debate que empezará mañana... en el área marina... y que... y que... y que... bueno... y que continuaremos... hasta el día 25... da la sensación de que... lo que hace el ministerio... más que hacer una regulación... de la... del espacio marino... lo que hace es una desregulación... con respecto al asunto... de la eólica marina... porque lo que viene a decir es que... existen una serie de planes... del año 2010... que han quedado soledos... por lo tanto... mejor que lo tengamos en cuenta... eso es lo que dice el ministerio... y ha continuado así... lo que dice él... pero tenemos un montón de viento... y como la tecnología avanza... que es una barbaridad... pues entonces... pues hay que quedarse... a disposición de lo que la tecnología... sea capaz de... de... en el futuro... de conseguir... y no hace ningún tipo... en el apartado específico... de eólica marina... pues lo único que plantea es... un mapa de... de... de viento... en España... donde dice... que aquí hay buen viento... para poner eólica marina... pero no plantean... ningún tipo de criterios... para limitar esa... para limitar nada... y lo que... y si cogemos... digamos... lo... en Google... los artículos periodísticos... de empresas que en España... hayan intentado posicionarse... ante los futuros... ante los créditos estos... que nos van a salvar la vida... de... de fondos europeos... pues lo que nos encontramos... es por una larga lista... de empresas internacionales... nacionales e internacionales... que están... intentando posicionarse... para ver cómo consiguen... dinero en distintos sitios... ahí hay una... una lista... las que trabajan... las que van a trabajar... las que están trabajando... en el... en la montana... las que están trabajando... las que vienen a trabajar... en Galicia... las que están trabajando... en Canarias... en Navantia... que curiosamente parece... que Navantia... que aparece... como... como... como una empresa... que es una empresa... pública y nacional... y que lo que hace... es un trabajo... para Miguel Brola... y por lo tanto... pues hay que tener en cuenta... que... todo lo que vayamos a... a pensar... aunque no haya nada... regulado... lo que sí tenemos... es... lo que estamos viendo... de... de regulación... lo que es... el mapita que hay ahí... es... el mapita que... de la... del parque... de Tramontana... para señalar... que eso se va a hacer... a kilómetros de la costa... pero que después... va a tener... conducciones... que van a... a... a tener... tantos kilómetros... dentro de tierra... como... intentando... acabar pronto... eh... pues... yo lo que había... eh... eh... pensado... es intentar ver... que... bueno... pues... por dónde están... todas las cosas... que podemos ir... eh... viendo... con respecto a esto... y que para mí... en parte... tienen que ver... con un estado de ánimo... más que con otra cosa... porque... esto es... de la eólica marina... a mí me está sonando... que es una botella... que está a la mitad... en donde hay una... la mitad de las personas... estamos diciendo... sí... pero... sí... sí... esto es bueno... pero... hay que tener cuidado... con esto... y hay otra parte... de las personas... que estamos diciendo... prácticamente lo mismo... pero diciendo... no... es que... como no consigamos esto... y me parece que... el... que al final... hay una serie de... puntos que no tienen que ver... con eólica marina... que es lo que nos está haciendo... que estamos... que estamos... que estemos viendo... esto... con unos ojos... o con otros... con un actitud... por ejemplo... desde el punto de vista... de la sostenibilidad ambiental... hay una parte de nosotros... que parece que... lo que queremos... creer... o pensar... es que los riesgos... son controlables... a través de un proceso... de evaluación... ambiental... y que hay una legislación... y con una evaluación... ambiental riguosa... vamos a conseguir... que esos efectos... que se minoricen... o se... conmiguen... mientras que hay... otro sector de personas... que van a decir... que es que... esos... mismos procesos... de evaluación ambiental... van a estar a disposición... precisamente... de... de los que quieren hacer los proyectos... y por lo tanto... no nos van a valer... para intentar... controlar los efectos... todos vamos... o todas... vamos a hablar... del principio de prudencia... pero... me refiero... dentro de Ecologistas de Nación... no... tenemos consensuados... todos los efectos ambientales... por ejemplo... en el caso de Tramontana... que se están planteando... si desde el punto de vista científico... lo asumimos... o no lo asumimos... porque hay... cuestiones que... por ejemplo... desde el punto de vista... de que la eólica... es... flotante... pues... modificar la pluma del ronano... por ejemplo... o modificar corrientes... pues no está claro... que... desde el punto de vista científico... lo podamos... podamos poder... hayamos consensuado... ese tipo de... de cuestiones... la burbuja de renovables... de... de renovables marinas... en este caso... pues... bueno... pues lo que acabo de decir... está... lo... lo... le estamos dando distinta consideración... pero sabemos que está... después... con respecto a sostenibilidad económica... lo que nos encontramos es... con que hay... personas... en el grupo de trabajo... que están valorando... la potencialidad que tiene... la eólica marina... para la industria naval... especialmente... la pública española... aunque... por otro lado... nos vamos a encontrar... con que... estas disimestras... son las multinacionales... de toda la vida... que están trabajando... en Noruega... en Escocia... y que entonces... la aportación de puestos de trabajo... y de... y de lo que en los puertos españoles... se puede generar... a partir de esto... pues lo estamos viendo... de una manera muy distinta... en ecologistas... por lo que yo estoy escuchando... a uno... a una... y a otra... en definitiva... hay... hay una actitud... en donde pensamos... que el colapso energético que viene... es verdad que viene... pero que vamos como activistas... a poder conseguir... mediante medidas de crecimiento... pararlo... y creo que hay personas... que no creen en eso... que creen que el colapso... es inevitable... y entonces... pues que a la hora de ver esto... pues lo que están planteando... es que son las... es que... deberíamos hacer una confrontación... bastante más... eh... abierta... con respecto a este tipo de cuestiones... porque... así y al cabo... lo que era... era sobre esa lista de... de empresas... que había... que había puesto antes... desde ese punto de vista... pues... podemos plantear... los beneficios sociales... que pueden tener... esos puestos de trabajo... o... o... o enfrentar a eso... los servicios que se van a subcontratar... en otros países... y por supuesto... que por un lado... estamos negando... la posibilidad de la industria extractiva... en nuestras aguas... pero probablemente vamos a admitir... que esos metales... o los... que... muchas de las cosas... que necesitamos... para el desarrollo de esa industria... pues no nos va... pues nos va a llegar... de los países... donde probablemente... lo... donde probablemente... pues... eh... bueno... pues... se va a producir... en... en países del tercer mundo... donde no existe... prácticamente ningún tipo de... digamos... de garantías... de... ni ambientales... ni sociales... ni económicas... de los museos... y por otro lado... que... eh... que tenemos una cuestión... que tiene que ver... con la percepción... eh... del riesgo... y con la percepción... de la contaminación... paisajística... que tiene que ver... en muchos casos... con la sustentabilidad cultural... si se quiere... que para alguno... o al menos para mí... eh... es una cuarta pata... de la sustentabilidad integral... y que hay que... hay que juntarla... con las tres clásicas... de... anteriores... y entonces... pues... eh... la cuestión está en que... en el posicionamiento confederal... no hemos tenido... eh... en cuenta... cuestiones culturales... precisamente... porque intentábamos que... los criterios... fueran generales... para todos los territorios... pero en el caso... por ejemplo... de Tramontana... eh... las personas que están opinando... o que están... debatiendo ese proyecto... están argumentando... cuestiones culturales... que tienen que ver con... la percepción... que tienen... de su propio territorio... que no... que no... es compartida... con las personas... de los territorios... y en donde... eh... lógicamente... la percepción de riesgo... que... que ven... en un proyecto... pues está... está mediada por la... por la cultura... como no puede ser... de... 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 así que... eh... pues... intentando... intentando acabar pronto... me parece que lo estoy consiguiendo... eh... pues esto era lo que yo quería plantear... no... desde el punto... no para ofrecer ninguna respuesta... a... a las dudas que hubiera sobre esto... sino para plantear exactamente... el abanico de dudas que tenemos... los que tenemos de aquí... a final de año... que debatir... y que esperamos que a partir de ahora... se amplíe en territorios y en áreas... eh... el debate... para poder conseguir... un... algo... eh... un posicionamiento confederático... respecto a... respecto a esta tecnología... teniendo en cuenta que acabamos de... vamos... hoy mismo... que cada día aparece una noticia nueva... eh... que no... que no... que no modifica una idea... y hoy por ejemplo... la última cuestión era la... una nota de prensa... en donde se está planteando... que la renovable... eh... la burbuja de la renovable... es decir... que tenemos... eh... para la... para los... los proyectos de renovables... que ya han... han sido... eh... admitidos... o están registrados... en el Estado... ya sobrepasan lo que... lo previsto para dentro de cinco años... pero los que están ahora mismo... en... previsto... eh... para aprobación... eh... triplican la... la producción... de electricidad... eh... que se espera conseguir... en el año 2080... para renovables... por lo tanto... eh... estamos un poco... en aquella situación... de que... hay que traer... la... el debate... que Antonio Turiel... ha... ha... planteado... sobre si... la sociedad... eh... solo necesita... electrificar un 20%... y ese 20%... solamente puede... se puede implementar... pero no significa... pero no se puede duplicar... eh... quiere decir que desde ese punto de vista... ya tenemos... que proyectos renovables... para los próximos días... y que admitimos... ni de lo más... teniendo en cuenta... que todavía no se ha admitido... ni un solo proyecto... de Eólica Marina... pues... eh... también nos tenemos que empezar... a plantear ese tipo... ese tipo de cosas... así que... nos queda un semestre... nos queda un semestre... para seguir... trabajando este documento... para ir incorporando... aportaciones... por parte de todo el mundo... y eso era lo que quería... que... que se añadieran... que se añadieran... opiniones... a... a... y con eso termino... pues gracias José... ahora falta que... que quites la pantalla compartida... y demos turno... a la... a las preguntas... si hubiera... ya... ya está... perfecto... ahora... pues muchas gracias... no sé si va a haber alguna pregunta... o alguna sugerencia... ante este tema... súper interesante... voy a leer el chat... si tenéis alguna pregunta... queréis poner palabra en el chat... o ir levantando la mano... hay... Rafael... y Ana... pedido palabra... vale... tiene la mano levantada... y ahora voy mirando el chat... pues Rafael... José... eh... por lo que has hablado... eh... yo creo que ahí está... eh... el mismo problema... que hemos... estábamos teniendo ahora... con la... con las... placas de... fotovoltaicas... que ha habido una invasión tremenda... porque está subvencionado... porque... lo de siempre... ¿no? ahí hay un intento de especulación... que de pronto... pues han visto... el cielo abierto... con suelos que son... eh... prácticamente improductivos... o de una productividad muy baja... le sacan un rendimiento... muy grande... y están... muchos agricultores... que ni siquiera se dedican a la agricultura... están cediendo... terrenos... terrenos que por otro lado... desde el punto de vista ambiental... pueden tener problemas... pero lo que yo tengo entendido... es que... eh... por lo que está pasando con este... con este... con las... las placas... eh... fotovoltaicas... es que hay... un periodo de alegaciones... en los cuales... eh... podemos alegar... los impactos que se pueden producir... si hay especies... eh... protegidas... eh... aves que... nidifican en esas zonas... etcétera... etcétera... siempre... eh... puede ser... un obstáculo para el desarrollo de estos planes... ¿no? Entonces... mmm... creo que... con respecto a la... a eólica marina... el problema que tenemos es el desconocimiento... así como... está muy bien conocido... eh... o por lo menos mejor conocido... eh... las zonas terrestres... en las zonas marinas... el problema que tenemos es el desconocimiento... del impacto en la biodiversidad... eh... bueno... el único impacto muy visible... el impacto paisajístico... pero esto... esto es algo que sí... eh... seguramente... pues tendrá una repercusión importante... eh... y habrá un sector... que es el sector turístico... me estoy imaginando... por ejemplo... los de Marbella... protestando por tener las eólicas allí enfrente... ¿no? porque... viven de eso... viven del litoral... pero es que más allá de esto... pues... eh... convendría ir ya... viendo pues un conjunto de... impactos... o sugerencias de impactos... a revisar... por lo menos... si no lo sabemos los demás... para que... tengamos... eh... una idea... a la hora de hacer esas alegaciones... que van a ser públicas... ¿no? entonces... yo creo que... no sé... no estaría de más... si tú tienes ya... alguna lista de impactos... claro... sobre... eh... la fauna marina... y sobre... los ecosistemas marinos... etcétera... pues que... de alguna manera... se vayan sugiriendo ya... y... para ir equipándonos de conocimiento... sobre este tema... eh... contexto... vale... bueno... es que... está pelación... por eso lo digo... eh... vamos a ver... en el documento... en el documento... en el borrador... en concreto... eh... hemos hecho... con carácter general... una... hemos enumerado... catorce... efectos... previsibles... de la EOL... entonces... eh... nos hemos elaborado... digamos... en el área de clima... se... creo que... que esta misma semana... se ha elaborado... una propuesta... de alegaciones... creo que para... para las renovables... en general... para proyectos renovables... que creo... que eran terrestres... pero por ejemplo... eh... con carácter general... eh... hay... el documento incluye... los efectos sobre actividad... eh... bueno... claro... lo... la cuestión es... la fabricación de los productos en tierra... en el puerto correspondiente... y otra cosa es... el proyecto cuando ya está funcionando... eh... digamos... entonces... va a presentar... proyectos sobre actividad... eh... pesquera... sobre flora y fauna... sobre temas de navegación marítima... sobre navegación aérea... sobre turismo... patrimonio histórico... arqueológico... y sobre paisaje... sobre geomorfología... y comunidades biológicas de fuentes marinos... sobre playas... sobre dinámica del litoral... eh... y en definitiva... bueno... efectos sobre explotación... de recursos minerales... que nosotros estamos... eh... planteando... me imagino que de forma confederal... que no se extraigan... eh... eh... que no... que se anule... o que evitemos la... la minería submarina... eh... incidencia en materia de defensa y seguridad... después está en todo el tema de los cables... y de las tuberías... y las tuberías submarinas... y... y el efecto de ruido de la... de la... de la... bueno... de la... de las instalaciones... que... que por cuestiones de eficiencia tecnológica... hay que recordar... que tienen... de 125 metros de altura en adelante... y que... las palas van a tener... es decir... que estamos hablando... por ejemplo... que lo digo porque Rafa lo sabe... eh... o sea... una... un aerogenerador... eh... flotante... es más alto que cualquier punto de la ciudad de Melilla... es que son 125 metros... como poco... de altura... eh... el... lo... el tamaño... en el que... en el que se está trabajando... y... bueno... unas palas... de un diámetro de 200... o sea... de un diámetro de 200 y tipo metros... eso para... para el avión de Melilla... no le va a venir muy bien... que digan... no, no... ya te digo... o sea... no, no... en Melilla no he empezado a descansar... entre que nos... entre que Marruecos... no nos va a permitir tener agua... y el avión... y el punto más alto... son 100 metros... y el avión tiene que entrar por debajo... de esa altura... ya... empezamos a descansar... respecto a este tiempo... pero bueno... es decir... que sí... que... lo que pasa es que Rafa... eso nos situaría... en lo que yo estaba diciendo antes... un sí pero... es decir... en... en creer... que existe un mecanismo... digamos... democrático... para controlar... este tipo de proyectos... mediante... la presentación de alegaciones... y en su caso... bueno... existe... existen los mecanismos... es decir... que son los plazos de alegaciones... y todas esas cosas... las tramitaciones... el estudio de impacto ambiental... pues eso tiene que existir... pero ¿cómo se va a hacer... una infraestructura... sin estudio de impacto ambiental? es imposible... o sea... que lo único que pasa... es que... pues obviamente... yo insisto mucho... que... del mar... se conoce poco... entonces... claro... estamos hablando... de localizaciones concretas... y luego sabemos... que la industria eólica... también ahora... se está inventando... unos aéros... unos... unos generadores de electricidad... que es diferente... de las aspas... para... para aquellos que protestan... por las aves... y por todas esas cosas... ahora tienen unas... que son unos... filamentos... que con la vibración... ya produce electricidad... y está... está renovándose... ellos también... para buscar... buscándose... que el negocio... no se le vaya de las manos... ¿no? pero vaya que... democráticamente... lo que existe... son los plazos de alegaciones... y el estudio de impacto ambiental... eso tiene... eso no ha... no ha desaparecido... no yo... buscando... pensando en dónde están las trampas... lo que pienso es que... en el POEM... esto... mañana lo tendremos que pensar... más despacio... en los POEM... lo que viene a decir es que... bueno... que se van a regular... y se van a establecer planes... para... de ordenación de la... pero que no se van a... pero que no se van a alterar... ni se van a cortar... las actividades... que hasta este momento... eh... existen... entonces eso quiere decir... que cuando el proceso... de información pública... de los POEM... termine... eh... la... los... fondos... eh... de generación... eh... están dados... y por lo tanto... concedidos... y por lo tanto... cuando consigamos... que los POEM... diga... aquí no se puede poner... un proyecto de eólica marina... ya se haya concedido... y tal como están en este momento... lo que... lo que dice es... bueno... cuando esto se apruebe... lo anterior... se respeta... entonces me da la sensación... de que se ha retrasado... la aprobación de esos planes... para hacer posible... que de aquí... a cuatro meses... antes de aprobarse... esos planes... estén... eh... se hayan tramitado... los... los grandes proyectos... quiero decir... es una posibilidad... ya... vale... gracias... pues... vamos con Ana... que tenía la mano levantada... también... porque... hay otra mano... levantada para después... Ana... cuando quieras... vale... sí... muy breve... hay... un segundo... que me pongo a la cámara... que... yo simplemente... recalcarlo del tema de los POEM... porque... estoy muy de acuerdo... en lo que decía Rafael... que al final... como sociedad... los instrumentos que tenemos... es exigir la evaluación... de impacto ambiental... y alegar... alegar... cuando salgan... todo este tipo de cosas... y es verdad que... que han salido... que son muy densos... que crean mucho rechazo... yo estaba ahí... justo antes de conectarme... leyéndolo... porque son cuatrocientos y pico páginas... de morrallas... de las cuales... treinta... te interesan... pero están por ahí... tienes que buscarla... pero... que sí que es importante... porque además... para cada demarcación marítima... se establece... como... particularidades... que a lo mejor... desde el área marina... podemos estar de acuerdo... en cosas generales... pero luego... alguna federación local... que veo por aquí a varios... dicen... pues que aquí... justamente esto no... porque mira... se nos da esta condición... y no podemos conocer de todo... entonces... insistiros... e invitaros a participar... mañana en la reunión... que el plazo luego... va a ser más largo... porque tienen que dar... tres meses... por ley... pero esto es como... una consulta previa... y mañana eso... vamos a estar a las siete... en el segundo... de ecologistas... y estaría guay... pues tener... cuanta más representación... litoral mejor... para poder... debatir... un poco del tema... y sentar bases comunes... y respecto a las... afecciones de fauna... y demás... tampoco se conoce tanto... porque... son afecciones... que... por lo que estamos diciendo... a priori... entre comillas... que no hay ningún... estudio de consecuencias... porque hay pocas zonas... donde se haya implantado... eólica marina... por lo menos la offshore... que es la que planteamos... que seguramente se haga aquí en España... no la flotante... entonces... vamos un poco a ciegas... de que no lo podemos imaginar... de que podemos suponer... pero luego... cada proyecto... evidentemente... tendremos que exigir... su evaluación... y su impacto... previo a la construcción... y luego durante... igual que están aquí... los observadores de aves... por ejemplo... en los... en los parques eólicos terrestres... pues igual hay que... plantear algún tipo de figura... también para los marinos... que el observador... pues lo tendrá más complejo... que uno vaya en barco... pero bueno... algo habrá que... que bichear... pues... y nada... gracias José... por tu explicación... yo ya que he hablado de... de eso que... en 30 segundos... como yo tengo el corazón partido... con los pájaros... con aves marinas... y con seos... entonces yo he intentado hacer despide... en este caso de seos... entonces la experiencia que hay... se te oye bajo... ah... pues sí... pues eso... eso es porque no lo tenía bien puesto... ahora, ahora, ahora... entonces... los estudios que han... del Mar del Norte... que hablan de la... de las afecciones... de las aves marinas... con los... con los parques eólicos de allí... en parte no nos valen... porque muchas de las especies... o la mayoría de las especies... que... que allí se han estudiado... no las tenemos en... en España... entonces... se sabe que hay afecciones... pero no podemos... directamente sacar... eh... conclusiones... en ese sentido... eh... alcatraces tenemos... porque inviendan aquí... y crían allí... pero... pero después hay muchas otras especies... que... o sea... que tendremos que hacer un esfuerzo... en averiguar qué es lo que pasa aquí... cuando se... cuando se pongan en marcha... los parques... gracias José... y... ahora sí que hay diferencia... con el... audio... tenía palabra... no, no... y luego he pedido palabra... María... hola... ¿me oís? hola... sí... ah... mira... no... yo decía simplemente que... que es un tema... que estoy con Rafael... en que hay que tener mucho cuidado... porque... eh... os cuento brevemente... los dos últimos años... he estado viviendo en Francia... en una islita... donde van a estar... al final... y lo han aprobado... el... un macroparque... eólico marino... con más o menos... siete veces la superficie de Melilla... entonces... eh... en este tema... puede ser que... lo que acabemos apoyando... es la privatización del mar... para que lo exploten grandes multinacionales... como está pasando allí... simplemente eso... porque claro... en ese terreno... donde se ponen los aerogeneradores... pues se prohíben los usos tradicionales... entonces... se vende como energía renovable... pero tampoco es... eh... os cuento... en Francia es que... el argumento fue... ofrecieron como caramelito... que... este parque... que llevaba este cero... perdón... a 800.000 personas... eh... iba a permitir cerrar... una o dos centrales nucleares... y cuando se aprobó el proyecto... evidentemente no van a cerrar ninguna... entonces... es decir simplemente... que es un tema muy delicado... y que puede... puede acabar en lo mismo... que las placas solares... de que se esté privatizando... todo el antiplano de Granada... para que lo exploten las multinacionales... ¿qué... qué isla es? no, no... se llama Yeu... Y-E-U... y hay otra enfrente... que se llama Noag-Muitié... que son además... unas islitas muy bonitas... que se han cuidado mucho la naturaleza... y tal y cual... y ahora le meten... entre las dos islas... le meten 62 torres... de 220 metros de altura... y... bueno allí está todo el mundo... mucha gente ha rebotado con el proyecto... yo me he tirado allí los dos años... con los grupos de la isla... luchando contra eso... por eso digo que aquí... deberíamos tener bastante cuidado... en lo que apoyamos... de todas maneras... te voy a mandar los datos... del parque... José lo tengo ya... para que conozcas el proyecto... y lo veas... Bueno... Iberdrola... Iberdrola directamente... ha pedido... en el norte... hacer un... un parque de más de 200 aerogeneradores... o sea... por eso te digo además... este parque... se le cede el uso de esos 80... son 8.300 hectáreas... se le cede a la multinacional... más grande de Francia... a EDF... y luego... el parque lo ejecuta... a Gamesa... o sea... las torres van a ser españolas... Somos los chinos de Europa... Claro... y entonces... y lo que decía Ana... es que muchas afecciones en el mar... no se conocen... porque no hay una memoria histórica... de lo que ha pasado en el mar... a ser una cosa nueva... entonces... está por venir... lo que puede pasar... ya está... simplemente eso... que es un tema que hay que tratar con pinzas... pues muchas gracias... pues muchas gracias Nono... de nada... y ahora... ahora tiene la palabra María... luego ya me la ha pedido... un minuto ha dicho yo... y te voy a contar... Sí... bueno... ya me aseguro... es que estamos aquí en Cataluña... con este caso que ha... que ha... que has puesto José... ¿no?... y yo creo que... que es muy buena la exposición... yo creo que has... planteado... y creo que es muy importante ver que... lo estamos viviendo cada día... esta división... dentro de Ecologistas Nación... entre una posición... más apto... en el fondo... y otra... más de confrontación... y yo creo que aquí... eh... nosotros con el decreto de renovables... que aprobó el gobierno... de la Generalitat... fue la puerta abierta... al despliegue masivo... de... y se han presentado un montón de... en Macro Parques... bueno... como sería este... ¿no?... entonces ahora... estamos intentando cerrar... esa puerta... pedir un nuevo decreto de renovables... para establecer... un cambio de modelo... o sea... ¿qué es lo que está en juego? es si queremos... digamos... el mismo modelo energético... de crecimiento... eh... y ya está... de... de este activismo masivo... a... y de grandes impactos... o queremos una transición... energética real... que signifique un cambio del modelo... eh... actual... ¿no?... que es centralizado... ¿no?... entonces cambio... y entonces en ese... en ese... hemos elaborado una propuesta... donde planteamos ese cambio de modelo... o sea... por eso sí que yo creo que el tema este de dejar... eh... a las evaluaciones ambientales... es dejar a final de... de... tubería... o sea... ahí ya la partida está echada... o sea... donde tenemos ahora que hacer el embate... es a... a este cambio de... de modelo energético... que sea renovables... o sea no renovables... o sea... lo que estáis diciendo... hay sobrecapacidad... en estos momentos de producción eléctrica... en... en renovables... y no se están cerrando las nucleares... no se está replanteando la... el cambio del modelo centralizado... eh... y lo que hay... aquí es un gran negocio... porque es una burbuja... que está subvencionada con fondos... eh... que sean deuda para nosotros... entonces... claro... aquí es donde tenemos que plantearnos... y... lo mismo... este debate nos lo estamos encontrando... con el debate de los fondos... Next Generation... con... con todos los debates que tenemos en la organización... y hay una postura... que es más... eh... sí pero... eh... que cree que además... eh... se puede integrar una postura... más de confrontación... y de cambio de sistema... y aquí es donde... estamos teniendo dificultades... a nivel interno... para... para... tomar partido... ¿no? Yo prefiero... si alguien... quiere seguir hablando... Pues tenía ya mi palabra... si no... si prefieres que hable el primero... Sí... Yo es muy breve... eh... bueno... aparte de lo que ha dicho María... que evidentemente suscribo... que es un tema muy... no jodido... es un tema que estamos siempre diciendo... que es polémico... que es difícil... y al final... no acabamos de encontrar una respuesta... ¿no? Porque supongo que al final... las dos cosas son al mismo tiempo ciertas... lo cual es curioso... ¿no? Que A y no A sea cierto... es cierto que necesitamos renovables... pero también es cierto... que se está usando... de una forma absolutamente especulativa... para beneficiar a los de siempre... Se iba a comentar que... ante ayer... creo que fue... no... el viernes... vi un debate... que hablarán del hidrógeno verde... o sea... es que ya están planteando el hidrógeno... como una fuente... verde... renovable de energía... porque evidentemente se obtiene por el electrólisis del agua... y le llaman verde... en contraste con el hidrógeno gris... el hidrógeno gris se obtiene por el electrólisis... a partir de una fuente de energía renovable... como se llaman los combustibles fósiles... o la nuclear... en cambio están vendiendo la moto... de que van a generar infinito hidrógeno... porque evidentemente... agua hay infinita... digamos a escala humana... a partir de una fuente energética limpia... como son las renovables... es decir... se está planteando... eh... un incremento masivo... de la capacidad de producción eléctrica... para financiar... o para poder alimentar... eh... los nuevos sistemas... que pueden introducir... a nivel de... de combustión... que es el hidrógeno... lo cual... eh... tiene enormes repercusiones... para empezar... porque como habéis dicho muy bien... abrir nuevas macrocentrales... de renovables... solar o fotovoltaicas... no va a significar... cerrar ni nucleares... mientras funcionen... y sean rentables... no va a significar... cerrar... las de ciclo combinado de gas... hasta que no obliguen... absolutamente... determinantemente... los acuerdos internacionales... etcétera... etcétera... o sea... vamos a ir incrementando... potencia y capacidad... destruyendo el territorio... y cargándonoslo todo... con la idea de mantener... el estatus quo... y siguiendo... y seguir... pues eso... transformar al coche... igual no son los eléctricos... sean unos cuantos eléctricos... otros cuantos sean de combustión... de hidrógeno... eh... en fin... bastante desastroso... yo creo que sí que esto tiene que ser... una alerta de que... de que tiene que haber un tope... un máximo... y si no integramos el discurso del decrecimiento... y el de las... cubrir las necesidades... reales... y no las... las... la abaticia infinita del... del capitalismo... no saldremos de esto... eh... ¿digo algo? Sí, José... cuando quieras... eh... vamos a ver... es que... el... bueno, yo esta mañana... he estado en una presentación... del nuevo modelo energético de Melilla... y entonces resulta que... consiste en que... Endesa y Enagás... van a convertir la... la central fuerte de Melilla... en... en una central de gas... y... y entonces la cuestión es que... eh... para... para reforzar con foto... con fotovoltaica... entonces... Endesa va a alquilar... todos los techos... de todos los edificios de Melilla... que quieran... para producir la fotovoltaica... y encargarse ellos de... de... es decir... nos acaban de... arrebatar la posibilidad... de promover... eh... desde la ciudad autónoma... a comunidades energéticas... pero... de un plumazo... entonces... yo no quiero... eh... bueno... esto es un asunto que tenemos... que tengo esta... que tengo a las 8 de la tarde... que tratar yo... con... con mi gente... pero que... eh... lo que quiero decir... que efectivamente... lo que estáis hablando... eh... yo cuando estaba preparando la presentación... eh... no sabía cómo decirlo... decía... es que tendríamos que plantearnos... decir... bueno... ¿cómo somos de anticapitalistas? es decir... somos un poco anticapitalistas... somos anticapitalistas medios... o... o... o muy anticapitalistas... entonces... porque... eh... porque efectivamente... al final... me parece que es que... eso es lo que nos está haciendo... posicionarnos en... en... que cada vez nos va a hacer posicionarnos... en... en los... en los asuntos de una manera... o de otra... y... y en todos los casos... porque... por ejemplo... cuando... en el clima hablábamos de... hablaba a una persona... que... que venía de Cataluña... decía... es que... el asunto de renovables en Cataluña... lo estamos debatiendo... y no hay consenso... entonces digo yo... claro... porque... pues no hay consenso... porque... porque están las dos posturas... que... yo estoy intentando sintetizar... de... bueno... sí pero... o no... y en ese sentido... pues me estoy imaginando... que es un debate... que se da en los territorios... pero que en realidad... me parece que estamos... todos con el mismo debate... al fin y al cabo... ¿no? entonces... bueno... pues... eh... yo lo único que puedo decir... es que... este tipo de cosas... yo lo... lo he querido señalar... porque... hasta el momento... en el grupo de trabajo... eh... del... del documento... no ha... no... no se ha debatido... y como yo sé que existe ese debate... pues entonces yo lo que hago es animar... a que... aunque sea una complicación... buscar... darle a puertas... a ver cómo... qué hacemos... con la Eulica Marina... aunque sea una complicación... y estemos... muy tranquilos... con el consenso que tenemos... hasta ahora con el documento... pero si realmente... es un posicionamiento confederal... yo creo que tenemos un semestre para... y yo animo a todo el mundo... y a todas las personas... a que... a que se sumen... a... a que se sumen... porque vamos... porque de aquí a diciembre hay tiempo para... para seguir debatiendo... yo supongo que vamos a seguir debatiendo el tema... y que vamos a seguir... en el área del clima... el grupo de trabajo seguirá trabajando... a... se va a presentar en otoño... un... esperamos que un nuevo documento... seguro que... que va a cambiar... porque va a incorporar lo que veamos ahora... con los... con el POE... es decir... seguro... quiero decir que las personas que estamos detrás del documento... no nos estamos agarrando a que no se cambie... o sea... sabemos que hay que cambiarlo... y por lo tanto... pues yo lo que hago es animar a que... a que se abra el debate... a que se... y que también lo tengamos en este tema... muchas gracias... no sé si va a haber alguna última palabra... lo digo porque son las siete... y ya sería el turno de María... para no robarle mucho tiempo... y a mí me has generado la duda... que igual lo que tenemos que plantearnos... es un posicionamiento de ver... cuánto de anticapitalistas somos... antes de empezar... en ochocientas mil batallas más... igual tenemos que empezar la casa por los cimientos... pero bueno... yo lo dejo caer ahí... y... y quién sabe... de aquí a diciembre hay tiempo... no hay... no hay más preguntas... para José... ¿no? a priori no... por el chat... no veo nada... no hay ninguna mano levantada... no... vale... pues... María... si quieres empezar... o te quieres tomar un descanso de un minuto... como tú quieras... ¿quieres empezar? sí... vale... si estáis... si os parece bien... le damos... venga... a ver si... espera... te presento... para ubicar... para poner en contexto... porque habrá gente de fuera de ecologistas... pues nada... os presento a María García... que nos va a hablar... sobre el impacto de cruceros en el litoral... del Estado Español... María es responsable del Área de Contaminación Atmosférica... de Ecologistas en Acción... de Cataluña... y representante de la organización en Plataforma CeroPort... así que nada... María... muchísimas gracias... por tu intervención... y cuando quieras... compartir pantalla... y lo que necesites... gracias... vale... perfecto... pues saludos... gracias por convidarme... estoy encantada de estos debates... y bueno... voy a ser... voy a intentar ser breve... ¿me escucháis bien? ¿se escucha? ¿se ve la pantalla? sí... todo correcto... vale... vale... bueno... pues el turismo de cruceros... yo voy a intentar como tres puntos principales... el estado de la cuestión... los impactos... y qué soluciones... aquí en la foto podéis ver... eh... la terminal de cruceros de Barcelona... eh... aquí hay un muelle donde pueden estar... hay de hecho... cinco... grandes terminales de megacruceros... eh... después tenemos tres en el muelle... eh... de Barcelona... eh... y pueden... bueno... podemos tener en un mismo día siete cruceros... eh... antes de lo que fue en la pandemia... ¿no? en el 2019... que... en el que pueden llegar... pues en un fin de semana... veinte mil personas... que invaden por pocas horas... la ciudad... ¿no? eh... a ver cómo se pasa... vale... eh... ¿dónde estamos? ¿no? porque se habla de que... dentro de lo que es la industria de naviera... ¿no? el crucero sería como una pequeña parte... y también en el sector... lo que dice es que son los... eh... digamos los barcos... con las mejores tecnologías... ¿no? además se... se ven muy bonitos por fuera... ¿no? muy limpios... si comparamos con un petrolero... o un... un... eh... barco de contenedores... eh... pero hay que entender que... eh... se trata de una industria de turismo masivo... eh... que se concentra fuertemente... en ciertos... eh... lugares en el mundo... especialmente... en lo que sería el Caribe... y... en lo que sería... y... y... en el norte de... de Estados Unidos y tal... y... en lo que sería... en el caso de España... mediterráneo... y... Canarias... eh... pero especialmente a nivel de... los países del Mediterráneo... pues... podemos ver como... eh... son rutas... eh... que... pues que pasan por todo lo que sería Baleares... hasta... hasta Italia... Grecia... son... son... en todo el Mediterráneo... está... esta concentración de esta actividad... y España... aquí es el segundo... es el primer... eh... país más contaminado de cruceros... del... para que os hagáis una idea... de los 30 mil... 30 millones de cruceristas... que llegan en un año... en los años fuertes... eh... eh... 10... 11 millones... eh... llegaron a España... eh... y se concentra especialmente... en la... en la fachada del Mediterráneo... y en Canarias... eh... y aquí en... en... ciudades muy concretas... ¿no? Barcelona... eh... y Tenerife... eh... Las Palmas... y... y algunas otras ciudades... también como Tarragona... Valencia... pero... especialmente... hay ciertas ciudades... que se llevan... digamos... la... 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 la copa de... de honor... aquí... Barcelona... es el primer... eh... 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 la primera ciudad de... de cruceros de toda Europa... del Mediterráneo... eh... y... Palma sigue después... ¿no? eh... muy bien... eh... ¿por qué ha habido este... este... este tipo de turismo... ¿cuáles son las causas que han hecho? Porque... digamos... eh... ha sido en las últimas dos décadas... que se ha potenciado de forma exponencial... y... aquí hay tres factores fundamentales... una son... es la ampliación... de las infraestructuras portuarias... en muchos puertos... lo que se ha hecho... digamos... es ampliar las terminales... eh... en muchos casos... llevando lo que se... en las terminales de... de contenedores... de graneles... más fuera de la ciudad... y dejando la ciudad... para que atraquen estos barcos... porque necesitan pasar el mínimo tiempo posible... se trata de un... turismo... eh... todo a bordo... lo que se trata... el negocio... no sólo es el desplazamiento... que... que es una parte... sino es... el hiperconsumo... que se pueda realizar... dentro de... dentro del barco... incluso las... las visitas en tierra... se contratan... dentro de... de estos barcos... y... digamos... que... tienen el 50% de los beneficios... o sea... se trata de que... de que... hacer cuatro fotos... cuando llegan a la ciudad... pasan dos... cuatro horas... eh... masifican... eh... ciertos lugares emblemáticos... y... y se... se vuelven en... entonces... bueno... una sería el factor de las infraestructuras portuarias... otra es el proceso de liberalización... en los puertos... la mayoría de estas... eh... eh... navieras... tienen concesionadas... las... las terminales... que antes eran terminales públicas... eh... y después... el low cost... el transporte marítimo... eh... es... eh... digamos... eh... tiene... eh... una falta de regulación... comparado con otros sectores de... como el transporte terrestre... o... o incluso las plantas industriales... eh... en todos los niveles... desde... falta de regulación ambiental... fiscal... laboral... el combustible que utilizan aquí... un factor determinante fue que... si bien en los años 60... utilizan unos... eh... diéseles... o... gasóleos marinos... eh... con el crecimiento de la industria de la automoción... la mejora de motores... eh... y del refinado del petróleo... para... eh... diéseles... y... y gasolina... más refinados... lo que se hizo... es digamos que... el último residuo... del proceso de refinamiento del petróleo... lo que es... eh... eh... un tipo... alquitrán... altamente... eh... con un alto contenido de azufre... eh... que es lo que se llama... eh... se pasó... digamos... de esos desechos altamente tóxicos... se pasaron al transporte marítimo... como combustible... eh... esto se hace porque también los motores... de los barcos... se mejoran para... soportar enormes... eh... temperaturas... eh... imaginaos, ¿no? un... un alquitrán... eh... que quema... necesita altas temperaturas... y enormes... o sea... genera altas temperaturas... que los motores antiguos... no hubiesen aguantado... además de que son... es un... fue el oil altamente denso... muy corrosivo... entonces... eso lo que hizo es que... un... 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 un combustible... eh... muy, muy barato... eh... que hizo que... y luego... también unido... al aumento en escala... de lo que son los buques... o sea... los... si comparamos un buque... como lo que podría ser... eh... los... los... los cruceros de lujo, ¿no? ¿no? de... del siglo XIX o XX... vemos la escala de estos megacruceros... que también se ha hecho en... en mega escala... también en los megacontenedores, ¿no? esto también ha hecho que... que... que se ha popularizado, ¿no? es una industria que dominan... grandes gigantes globales como Carnival, Costa Cruceros, MSC... bueno, Royal Caribbean... o sea, aquí hay... aquí hay unas... cuatro grandes grupos especialmente... que además también controlan... eh... como decía, las terminales... eh... y la logística... y... por ejemplo, en el caso del MSC Cruceros... es también una de las grandes compañías... de... de transporte de contenedores... de contenedores... que también... eh... por ejemplo, en el caso de... de Valencia... es la que está... ejerciendo toda la presión... para la... la ampliación del puerto... de la zona... de la ampliación norte del... del puerto de Valencia... eh... impactos que tienen este tipo de... bueno, en realidad son los impactos que tiene... todo lo que es la modificación de la costa... con estas infraestructuras portuarias... pongo el caso de Barcelona porque es el que más conozco... pero todo lo... el ecosistema litoral... eh... es enormemente frágil... porque normalmente... eh... las grandes ciudades, ¿no? tienen... eh... se asentaron en ríos... o sea... en zonas muy ricas... por esa... combinación... eh... fluvial, marítima... y de valores naturales y agrarios... y... eh... estas infraestructuras... lo que han hecho es pavimentar... en el caso de Barcelona... eh... si se ve ahí... eh... está el puerto... se desvió... en la última ampliación... eh... se desvió el tramo último del río... para ampliar el puerto... y al lado tiene... tiene... el... el aeropuerto... hay que entender que mucha... una parte de los cruceristas... eh... vienen o marchan en avión... eh... de hecho se calcula que las emisiones de... de gases de efecto invernadero... procedentes de los... que generan los cruceros... se incrementan de un 10 a un 30% por esta combinación... que hacen de... 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 con el... con el transporte en aviación... ¿no? eh... no necesitan pasar un día... una noche... en estas ciudades... sino que pueden saltar directamente de... por eso están también... en ciudades donde hay un sistema aeroportuario potente... eh... que necesitan un equilibrio muy complejo... ¿no? porque son aguas dulces con... saladas... y en el caso pues... aquí estas infraestructuras lo que hacen es... generar... eh... pues... bloqueo a todo lo que son los aportes a... a... de... bloqueo a todo lo que son las... 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 eh... arenas... ¿no? la arena de... y lo que genera pues que... en general en lo que es la costa mediterránea... pues acumulación de... de... de arena... al norte... y en las zonas del sur se pierden playas... eso significa la barrera marítima... intrusión salina... la... lo mismo pasa con el tema del río... la modificación del río que también el cauce se ha modificado... ahora no sé si es... si va más lento... más lento porque se amplió... pero aparte de esa modificación... lo que te genera también es la aportación de sedimentos... eh... ha variado... y eso en una zona como... como el delta que... bueno... podríamos hablar aquí cantidad de... de... de impactos que tiene este tipo de infraestructuras... la propia pavimentación hace que toda la parte de... de evacuación de agua... ¿no? las grandes... las inundaciones que son cada vez más... más recurrentes... pues son muy... en gran caso... debido pues a la pavimentación de estas infraestructuras... etcétera... ¿no? pero bueno... sería más largo de... no me quiero enrollar tanto... eh... contaminación del aire... eso todos los... como decías... un fuel oil altamente... eh... tóxico... con... óxido... o sea... los típicos contaminantes del aire... también contaminantes de gases de efecto invernadero... ¿no? eh... aquí es por el combustible que utiliza... este combustible lo que hace... es que... es altamente corrosivo... y no permite poner filtros de partículas... ni catalizadores... a no ser que baje... a un combustible marino... más refinado... eh... está también... el tema del volumen... o sea... no es lo mismo que te llegue un crucero... a que te lleguen... el volumen de cruceros... que puede llegar a... a Barcelona... a Palma... o... si además... hay un... hay un puerto... eh... eh... comercial... ¿no? como sería en Valencia... eso significa que... hay una alta concentración de... 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 de tránsito... y... suele ser además en ciudades que ya están con... altas concentraciones de contaminantes en el aire... por el tránsito... terrestre... por la aviación... ¿no? eh... vale... para... también poneros... mira... esto es el... lo que sería el puerto... no sé si se ve el cursor de... cuando lo muevo... ¿sí? sí, sí que se ve... sí, sí, se ve... vale... vale... pues esto es la ciudad de Barcelona... ¿no? aquí está... estaría lo que es el puerto... ¿no? los cruceros... o sea... este es el muelle que se... en el caso de Barcelona... para que os hagáis una idea... los... los barcos... eh... de contenedores... están por aquí... graneles... aquí llegan los de cruceros y ferries... y si... y podéis ver... como la mayoría de las emisiones... se producen... en estas zonas... ¿no? muy cercanas a la ciudad... aquí tenemos la ciudad... eh... aquí hay un Montjuic... pero digamos... eh... lo que son... es el... estas grandes... eh... industrias... ¿no? porque hay que entender que los cruceros son como grandes plantas industriales... ¿no? con grandes chimeneas... que abocan enormes cantidades de contaminantes... que... no se dispersan por igual en la ciudad... sino que afecta especialmente a ciertos barrios... barrios... que están más expuestos... eh... a estas terminales... no es... es... a diferencia de los coches... ¿no? que son como pequeñas chimeneas... eh... esos tubos de escape... ¿no? más o menos difuso... eh... contaminación difusa... aquí se trata... de... tenemos que entender que son como grandes plantas industriales... pero que además están quemando un combustible que en tierra está prohibido... ¿no? entonces... si viéramos un solo de estos cruceros... un crucero de estos dentro de la ciudad... nos asustaríamos... pero al tenerlos en el puerto... hay como psicológicamente... hay una idea de que esto no llega a la ciudad... está lejos... ¿no? pero... eh... es... es... de alto riesgo para las poblaciones... de hecho significa un... un... 20% más de contaminación... de zonas de alto tránsito de... de la ciudad... ¿no? y podéis ver esas... esas... niveles de... de emisión... que como decía... no caen igual... en la ciudad... esto sería lo que es la ciudad de Barcelona... en la zona... que señalo aquí... pues... a nivel de nox y de partículas... las partículas que además en el caso de... de este fuel oil... eh... pesado... eh... que también... tiene black carbon... que es un alta... contaminante también climático... son... partículas ultrafinas... altamente... con... cancerígenas... y... afectan especialmente... a ciertos barrios de la ciudad... eh... lo mismo con el... lo que serían... los gases de efecto invernadero... ¿no? eh... tenemos aquí... el... los puertos... ¿qué suelen decir? ¿no? ellos... eh... tienen... sucesivos planes de calidad del aire... de... de... de reducción de emisiones... pero lo que plantean son... eh... digamos... medidas que no son... o no son efectivas... o no... o son voluntarias... ¿no? hay un esquema de... ay... perdone... hay un esquema de... de bonificación ambiental a los barcos... eh... que es... eh... algo totalmente voluntario... y que... o sea... los cruceros... de hecho... eh... no pagan IVA... no pagan fiscalidad... eh... casi no pagan lo que es el atraque... tenemos datos en el puerto de... de Palma... están... digamos... la... la autoridad portuaria invierte dinero más que gana de los cruceros... o sea... que... 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 es una... es una buena idea... además... plantean... pues eso... esquemas de bonificación... plantean... el gas natural... que luego explicaré... eh... también... eh... estos nuevos combustibles que se llaman de cero emisiones... o también la conexión eléctrica de los... de los barcos... ¿no? que eso es algo que hablan desde hace... muchos años... y que también no tiene... serían proyectos eh... muy costosos... están planteados... eh... pero que también tenemos que ver de dónde viene la alimentación... ¿no? que viene de energías renovables... y no eliminan el problema... gran parte de las emisiones... de los cruceros se producen... muy cerca a la costa... porque son rutas que están... que hacen a 90 kilómetros... de... de la costa... entonces las emisiones en general llegan... y sobre todo en las... en las operaciones de aproximación a tierra... y de... 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 de partida... que es cuando los motores están... eh... digamos... en velocidades más pequeñas y generan más emisiones... aparte de que luego siguen quemando en... en... eh... cuando están atracados... eh... digamos... se... 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 se podría mitigar algo con esta conexión eléctrica... pero siempre que... también viendo de... esta electricidad... cómo se produce, ¿no? el tema del gas natural, ¿no? se vende como la... el combustible limpio... eh... si bien a nivel de... de calidad del aire... no tiene tanto impacto... sí que a nivel de cambio climático... es incluso peor... que el diésel marino... eh... eso está... eh... muy estudiado... si se toma todo el ciclo... eh... de lo que es el gas natural... licuado... e incluso... he puesto aquí dos publicaciones... y es que incluso hasta... hay una... el propio... Banco Mundial está diciendo que... recomiendan que no se use... eh... por los problemas que tiene en el clima, ¿no? En el caso de nuevos combustibles... cero emisiones... ¿cuáles son en el transporte marítimo? pues... eh... lo que llaman baterías eléctricas... el hidrógeno... y el amoníaco... aquí es un esquema muy sencillo... donde se ve que... podemos tener barcos... eh... de batería eléctrica... eh... en pequeños barcos... eh... pero no... para lo que es la mayoría de estos... eh... buques... de cruceros... eh... megacruceros... o tampoco de contenedores... o de graneles... y... lo demás... el hidrógeno y la amonía... es una quimera... o sea... es... eh... aquí ya se puede ver... solo el desarrollo tecnológico... que son... eh... tecnologías poco maduras... pero es... los costes que tienen... eh... solo de invers... eh... de inversión... eh... el hidrógeno... recordemos que el hidrógeno no es una fuente de energía... es un vector... eh... energético... necesita energía para producirse... para... se debe almacenar... y en el caso del transporte marítimo... como la aleación... digamos... es... eh... imposible... el hidrógeno de amonía... eh... se puede... el amoníaco se puede plantear como una cosa complementaria... para ciertos usos industriales... o... pero... pero son... eh... con altos costos... y en ningún... en ningún... vamos... eh... no va... no va... direccionado... aunque así se vende... al transporte marítimo... o... o a la aviación... eh... bueno... esto es para haceros una... la complejidad de lo que es producir... que comentaba el llama, ¿no? eh... si cogemos el hidrógeno... la mayoría del hidrógeno... que es muy poco el que se produce en el mundo... la mayoría se produce con combustibles fósiles... con... con gas natural... con... o sea... eh... lo que se está planteando de hidrógeno verde... sería... con energía renovable... nuclear, ¿no? eh... y esto significa... un proceso... de... de... electrolisis... que necesitas esta energía renovable... a... después tienes que almacenar... eh... el... el... esta energía... para eso se tiene que congelar... a... menos 250 grados centígrados... a temperaturas que son criogénicas... que además... eh... eh... se... se ocuparía... un... ocho veces más... el espacio... que ocupan... actualmente... el gasol marino... o sea... tendrías que cambiar los barcos... para... para este tipo de... de baterías... ¿no? que son celdas de... de acumulación de hidrógeno... eh... además... eh... bueno... eh... tiene cantidad de problemas de... de falta de seguridad... bueno... es caro, ineficiente... eh... y necesita... bueno... eh... una... eh... si fuera en escala... necesitaría materiales que no tenemos... ¿no? a nivel de minerales... como... bueno... es lo que estamos viendo en el tema de las renovables... ¿no? eh... a escala... eh... para que veáis un poco una idea... ¿no? eh... las baterías... ¿no? pues se trata de este tipo de baterías en los barcos... eso que... que ocuparían un montón... en el caso de celdas... es una... es una tecnología que está muy poco desarrollada... y bueno... se está hablando también temas de... ya pasando del hidrógeno... de... de lo que sería... utilizar la... el viento, ¿no? y aquí pues... eh... bueno... esto podría ser una... una alternativa pues para... pero para cargas pequeñas, ¿no? eso siempre ha existido, ¿no? eh... bueno... ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo? lo primero es que se haga un... una reducción... que obligar a los barcos a que utilicen un... combustible... eh... más... o sea... no tan tóxico... no tan... eh... sucio... eh... aquí es el... para que os hagáis una idea... desde el 2020... hay un límite de... 5.000... en nivel de contenido de cifre... cuando en el transporte por carretera... se... se obliga a un 10... o sea que... para que veáis que si... incluso esta regulación que... que nosotros estamos pidiendo... que es el límite que ya existe en el norte de Europa... y en el norte de Estados Unidos, Canadá... eh... de reducir un contenido a mil... a 0,1% de contenido de azufre... es muy superior a lo que se está utilizando en el transporte terrestre... o sea, sería altamente tóxico... pero es una regulación que en estos países... que están ahí en el mapa de la derecha... ya existe desde hace... eh... en el norte de Europa desde el 2015... y también se está planteando controlar los óxidos de nitrógeno... esto es algo que ya se podría obligar... no necesita cambios tecnológicos... y reduciría... al menos una parte... no en gases de efecto invernadero... pero sí en la parte de... calidad del aire... de todas formas... nosotros lo que... planteamos es... eh... decrecimiento... o sea... no... no hay... eh... otra vía... eh... para... evitar... los problemas... que genera este sector... en... en el cambio climático... en la contaminación del aire... y aquí lo que estamos es... en diferentes luchas... intentando parar las ampliaciones de terminales... que se están... planteando... en Barcelona... se acaba con cesionar una nueva terminal de cruceros... eh... reducir... el transporte marítimo... no sólo de cruceros... en función de la carga crítica... de los compromisos del clima... de la... contaminación del aire... etcétera... y del cambio de modelo económico... y aquí... digamos... en el cambio de modelo económico... donde... eh... nosotros vemos... que hay que... en el marco de decrecimiento... de recursos energéticos... y... y materiales... y... y el cambio que queremos... los cruceros... digamos que sería el sector... superfluo... altamente depredador... eh... contaminante... que sería el primero... a eliminar... o sea... directamente... eh... no debemos buscar... tampoco... alternativas... energéticas... a un turismo... y a un tipo de... de... de actividad... que es... que es... innecesaria... en una situación de crisis social... y ecológica... que... como la que tenemos... ¿no? y la otra cuestión... es intentar... eh... esta regulación... que esto... ya existe... en... en otros países... como decía... y que... permitiría... al bajar... la concentración de azufre... del combustible... también incorporar... filtrar... obligarse a... a incorporar filtros de partículas... catalizadores de nitrógeno... que bajan también... las concentraciones de contaminantes del aire... también estamos pidiendo... que se prohíban... los escrues... que es un sistema... de lavado... de gases... que lo que hace es... eh... llevar los contaminantes... a... al mar... y también fiscalidad... ¿no? pero... eh... está claro... que en el... en el sector marítimo... eh... debe haber una reducción... a... y aquí... el sector de cruceros... es... es totalmente prescindible... igual que en el comercio marítimo... a nivel de mercaderías... hay muchos sectores... que habría que haber... que tendremos que... que plantear un cambio... a nivel de reducción... porque queremos... eh... pues... un cambio en este... en la relocalización... de la economía... ¿no? en llevar... centros de producción... más cercanos... a los centros de... de consumo... y ese decrecimiento... eh... va a ser inevitable... o sea... la... la energía... eh... el petróleo... desde hace siete años... no se está invirtiendo... y bueno... Turiel... lo conocéis... eh... comenta... ¿no? como la Agencia Internacional de la Energía... pronostica... que en los próximos... cinco años... eh... habrá un declive... del... del 30... al 50%... en la... en la producción de... de petróleo... pues... este... sector marítimo... eh... altamente dependiente... y vulnerable... a los precios de petróleo... va... a... 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 y nada, muchas gracias la verdad es que sí que mientras los ibas exponiendo te vienen a la mente innumerables cantidades de consecuencias y daños colaterales, hay dos manos levantadas pero supongo que son de antes que son de Rafael y de Noor No, no, es una prueba, la otra la borré Ah, vale, pues nada entonces tiene la palabra Rafa es que no sabía porque justo sois los dos que tenéis la mano levantada antes pues nada, cuando quieras Bueno María, muy bien lo que has explicado, a mí personalmente me ha aportado sobre todo en el tema de contaminación muchos datos que desconocía porque cuando yo fui a Barcelona hace ya algunos años para hablar de este tema de los cruceros, en Málaga teníamos también esta problemática y en Ecológica de Nación todavía ese tema no se había trabajado mucho, acababa de escribir un artículo que se llamaba el turismo de crucero un lobo con pies de cordero porque claro, en Málaga se veía pues la gente casi aplaudiendo que vienen a los cruceros que vienen los cruceros pero claro, aquí cuando empezaron, cuando viene toda esa masa de gente y empiezan a ocupar todas las terrazas donde la gente normalmente se pone a tomar su cervecita o a desayunar según la hora lo que sea y cuando quieren ir a un museo o voy al museo y entonces pues no no te puedes poner porque hay una cola tremenda para llegar allí y es decir empiezas a tener un problema de masificación esta parte es la que desarrollé yo más la turistificación que por eso estamos también en la red ese de ciudades turistificadas la SET que Barcelona también está metida pues justamente esto es un tema que es para plantearlo a nivel político e internacional porque la Carta Internacional de Turismo Sostenible uno de los principios que tiene es que el turismo nunca debe alterar el modo de vida y las condiciones de vida que tiene la gente de las ciudades acogedoras el turismo debe ser algo más invisible una cosa que no entre en competencia con la forma de trabajar que tiene la gente en las ciudades entonces esta es la parte que desarrollamos más que yo además la viví en Barcelona porque cuando llegaba con el avión vi la fotografía que tú has puesto y me puse a temblar porque en Málaga teníamos la vista de dos o tres cruceros pero allí vi cinco cruceros allí yo digo Dios mío esto y claro y luego cuando me fui por la Rambla allí no se podía andar tenía que ir apartando gente porque no podía andar cuando fui a cogir un metro para ir a sitios donde yo tenía que dar a la charla había una cola es decir esto es insoportable y esto creo que políticamente tiene soluciones simplemente yo lo propuse allí decir ven no vamos a decirle porque es que no se puede digar que venga un crucero sí pero que venga uno uno cada semana o pero lo que puede ser es que de pronto se ven allí cinco cruceros o seis esto es algo totalmente insostenible estamos hablando de la sostenibilidad entonces aquí hay un tema sobre todo de turistificación muy complementario y muy interesante la parte de contaminación que eso es verdad que ese modelo se lo carga el pico y es decir la falta de energía fósil porque es que un mamotreto de ese tipo no puede ir con batería como los coches es imposible tú lo has mostrado muy bien así que yo creo que que por ahí por donde van los tiros porque es que es que a los políticos le vienen muy bien yo no sé también yo creo que sobre todo a las a las sedes de puerto se llaman la autoridad de puerto que le vienen muy bien porque es que cobran por la estancia allí un dineral y en su en su memoria final decir que han tenido tanto tanto dinero de ganancia para ellos eso es una digamos un marchamo que tiene para poder renovarse ¿no? bien entonces el tema está así que es que esto es un tema muy gordo muy gordo pues no sé si quieres hacer algún comentario sobre esto María o sí bueno nosotros este domingo estamos nos estamos concentrando en seis ciudades en Barcelona Tarragona Valencia Palma Vigo a Coruña creo que no me dejo ninguna es la última que puse y bueno la idea que estamos queremos transmitir es que se paralizó el sector de cruceros con la pandemia y nos enseñó que se puede hacer política ¿no? para poner a salvo en una situación de emergencia sanitaria entonces lo que vamos a salir es para aprovechar ¿no? porque el gobierno español le acaba de levantar el veto a los cruceros desde el 7 de junio para pedir que por la emergencia no solo sanitaria sino también climática y también de la emergencia social porque es un tipo de turismo que como dices es el turismo masivo que está muy relacionado con la transformación que estamos sufriendo en las ciudades turistificadas ¿no? con toda la expulsión habitacional vamos a salir a la calle para intentar pedir que se haga política como se ha hecho con la pandemia para que se paralice este tipo de actividad en el caso de Palma por ejemplo se pide hay una plataforma que es contra los megacruceros y pide que haya solo uno diario nosotros en Barcelona no hemos abordado el tema en estos momentos estamos diciendo que se vuelva a activar la paralización total y yo creo que somos partidarios de que no haya ninguno en una situación de crisis ecosocial la energética como la que nos encontramos pero bueno la idea la idea es esa y también por supuesto paralizar las ampliaciones de los puertos que se están planteando en estas ciudades o sea muchas veces vinculadas también con las cruceros con las terminales de contenedores ¿no? sí que por ejemplo lo que sí que te diría que es el que en el tema de la la autoridad portuaria de Baleares una periodista preguntó y salían a pérdida con el tema de los cruceros o sea es más la fama que y la propaganda que hacen los políticos y el gobierno con los récords de cruceros que no el beneficio que generan el mepejismo sí pues gracias un poco como las banderas azules es más es algo que no es consigo la que limpe más la playa eso sí que es ha pedido Pau palabra pero tenía la mano levantada no 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 sé si es de antes no no es de antes vale pues nada se te va a cansar que la tienes ahí una hora es que no sé cómo quitarla dale dale otra vez ya verás si dale otra vez a ver si la ve ahora ahora pues le has vuelto a levantar pues vaya negocio no te digo yo ahora sí da igual no pasa nada Pau cuando quieras no de bueno es que en el tema de cruceros es como que los argumentos se acumulan porque es el sinsentido nosotros hace poco yo bueno físicamente estoy en Valencia y ahora estamos con un marronazo de ampliación de terminal y acercamiento de la terminal de cruceros al núcleo urbano y a los barrios marítimos y y claro hace poco pues los los periodistas claro la maquinaria de las autoridades portuarias pese a ser autoridades públicas y el terreno ser público son entidades que están diseñadas completamente para estar al servicio de las navieras y estas navieras son muy exigentes hasta el punto en que todas las autoridades portuarias españolas han entrado creo que son 28 las que hay han entrado en el juego y compiten efectivamente a la baja en el pues las tasas que les cobran cuando llegan incluso con los negocios turísticos locales como pueden ser las empresas de transporte o como pueden ser los servicios de guiaje las propias navieras tienen sus sistemas para negociar los porcentajes de rapel o de beneficio que se llevan es decir al final tú empiezas a contar y es una miseria si no negativo pero bueno también hay que decir que en general las autoridades portuarias sea con cruceros o sea solamente de transporte de mercancías en general los balances no son muy positivos hay algunas que son que sean beneficios pero muchas otras que no lo están dando y en parte la causa es esta en Valencia por ejemplo estamos hablando hace poco publicaron una tesis doctoral que estudiaba solamente el tema de los cruceros en Valencia que afortunadamente no tenemos tantos como Barcelona como Palma estamos muy lejos de esas cifras pero la intención es de que vayan hacia esa dirección estamos hablando que los cruceros de media lo que se deja un visitante en la estancia media que hace en la ciudad que son entre tres y cinco horas porque no tienen tiempo para más está dejándose entre cero y quince euros por persona porque va con todo prácticamente todo contratado desde el crucero los cruceros están diseñados completamente para ser una máquina una tragaperras flotante y luego lo que lo que dejan algún estudio que se ha hecho incluso en Valencia que hemos hecho con datos y tal de pues el agua potable que consumen los residuos que dejan es que es un suma y sigue es todos los motivos para no están todas las razones si tú lo miras racionalmente están todos los motivos no hay ni uno solo que lleve a la conclusión de que están bien hace poco nos entrevistaron en un medio de comunicación precisamente por el tema de los cruceros y por la parte turística la autoridad turística de la ciudad pues el argumento que dijo fue no es que no hay que mirar solo el beneficio en concreto del barco es un poco el efecto boca oreja no sé qué y es decir bueno ya hemos caído en el absurdo es decir si ya te gastas una millonada en marketing y en por qué tienes que someterte a esta tiranía para el boca oreja de que volverán y no sé qué entonces sí es uno de los sectores que menos sentidos tienen en el ámbito turístico luego ya no hay ni digamos el tema de las infraestructuras que necesitan y las cargas puntuales que lanzan sobre la ciudad efectivamente lo de la turistificación es brutal es como el turismo barato de siempre es una cosa que trae muchísima muchísima gente pero el gasto de bolsillo tiene muy poco eso es la realidad el laucosa este famoso que se hizo esto lo que ha hecho es aumentar enormemente la carga de turistas aquí en España pero a nivel de ingresos pues no es tanto y en cambio el impacto ambiental es mayor claro todo está estrellado con tantísima gente pues a ver no no hay preguntas yo sí que quería hacer una pregunta no sé si con el tema de la COVID sabes si se ha disminuido el número de pasajeros porque bueno cuando empezó todo esto si no me equivoco porque tengo un poco de laguna ya fue en Canarias donde había una amenaza de que iba en crucero bajando pasajeros el año pasado al final no recuerdo bien lo que pasó pero claro ahora no sé si a nivel mundial esto ha generado una disminución lo que es dentro del barco o directamente ya van a la ciudad el número de pasajeros 100% es que en el caso español se prohibió desde hace un año de hecho se prohibió luego se levantó y se volvió a prohibir porque hubo quejas lo que pasa es que sí que por ejemplo países como Italia como tiene su propia compañía aunque esto ya sabemos son multinacionales pero digamos que son compañías que operan allí y que son italianas pues lo que hacían era cruceros dentro de dentro de bueno entre ciudades italianas entonces hacían pues pequeñas rutas porque como tenían controlado pues su país como nosotros teníamos el nuestro pero ellos pues intentaron darles como una pequeñita y en Estados Unidos y Canadá se está levantando también el veto como aquí y vamos a ver como va o sea yo creo tenemos que ver aquí como va o sea yo no creo que ahora lleguen lo que está habiendo mucha publicidad para que vuelva a activarse pero o sea yo creo que el tema de la pandemia se va a juntar con el tema de la recesión económica y social o sea la gente ya no va a tener fondos para para el turismo y luego se junta con se va a juntar con ya estamos con precios del petróleo del 70 ya no sé pero están muy altos y están o sea vamos a ver volatilidad o sea que posiblemente suban bajan después porque en función de no que ahora va a haber más gasto ahí pero lo que está claro es que la caída de la producción va a afectar en precios altos o sea ahora podemos ver subidas y bajadas pero va a haber unos precios altos y vamos a ver esto cómo afecta en el sector marítimo o sea y quería hacer un comentario también un poco al hilo de lo que comentaba Pau que se nota que va a hablarnos ahora de turistificación lo tienen preparado que claro realmente cuando hablamos de litoral y las consecuencias del tema de luceros hablar de litoral es algo muy complejo o sea la gente se piensa que solamente es playa que tú llegas tienes la arenita y no o sea hay todo un ecosistema fauna, flora todo el ecosistema que lo envuelve y es muy frágil o sea este tipo de fenómenos generan unos daños muy acumulativos por así decirlo a largo plazo pero claro luego el factor humano aunque nos salgamos un poco del debate costero-litoral pero bueno al final también las poblaciones litorales realmente están tanto más precarizadas que otros sectores del interior entonces realmente también las personas que trabajan en los luceros tienen un salario que a mí me da vergüenza o sea a nivel internacional se me cae la cara de vergüenza y bueno luego las condiciones laborales de despidos etcétera funciona un poco como la hostelería vamos aquí todo rápido sí o sea es que el tema es que la turistificación lo que ha llevado es a digamos un modelo de turismo masivo que es precarización o sea y lo hemos visto con la pandemia o sea los principales afectados han sido esos sectores que eran contratos temporales precarios o no contratos y en el caso de los cruceros son bueno es que hay condiciones de casi esclavitud de horas de trabajo los gastos los tienen si tienen problemas médicos no se lo tienen que pagar ellos como si están a nivel privado en esa ciudad pues está claro que es un tipo de actividad económica que son grandes beneficios para las navieras y gran explotación así que claro también hay que entender que en el Mediterráneo se concentra este tipo de turismo a que lo que ha venido es impactando lo que era el turismo tradicional tanto la masificación vía cruceros vía Air and Be lo que ha hecho es desplazar digamos un turismo más tradicional de pequeños establecimientos más familiares y donde las condiciones laborales también eran mejores o sea que lo que cualquier actividad económica genera recursos el tema es que no se ve los la economía local que ha destruido y quién de esa economía que se crea quién se está llevando el gran pastel y a costa de que no aquí de la explotación laboral de los impactos en la ciudad ese tipo de turismo masivo transforma como decía los barrios o sea donde desaparecen comercio de proximidad o sea se transforma todo en franquicias de souvenirs y toda la expulsión habitacional suben los precios de los alquileres está todo relacionado y está claro que los costes sociales ecológicos ambientales son enormes para el beneficio de unos pocos ¿no? Sí además en el caso de los cruceros la cuestión es que tienen el sistema este de banderas de conveniencia entonces esas banderas de conveniencia no solamente les conviene por los impuestos sino también por las limitaciones ambientales y también por las regulaciones laborales entonces claro se acogen a lo más precario y cuantas menos haya mejor con lo cual es otra esfera Sí hay que ver por lo menos yo lo que he visto en Valencia y Barcelona estamos al lado en zonas del delta del Llobregat o la la albufera que son zonas especiales de regulación a nivel hídrico de producción agrícola de valores naturales que son ecosistemas únicos de gran potencial donde por ejemplo en nuestro caso aquí en Barcelona el agua de boca viene del acuífero del delta y que está en riesgo por la salinización ahora mismo con la presión del aeropuerto o sea están todavía 1500 familias de agricultores produciendo porque es una de las zonas más ricas y que tiene esta combinación de valores de potencial agrícola y natural pues que genera una biodiversidad pero se han cargado el 60% de esta zona entonces luego veamos también el mar Mediterráneo es de los más como otros mares cerrados más afectados por el cambio climático por la acidificación y aquí no solo es la contaminación del aire sino también de la contaminación también que se está generando del tránsito marítimo tan bestia que hay en esta zona y o sea es que la acidificación de los océanos que se está eliminando el fitoplatón que es el que nos genera el oxígeno y que capta el CO2 o sea que los los impactos son enormes y aquí o sea un sector como este de los cruceros es que es que hay que eliminarlos es que es como es como emblemático y también también a nosotros nos sirve porque además movilizan muchas organizaciones en la ciudad porque son los impactos como más evidentes que a veces quizás lo que es también el transporte marítimo de contenedores y etcétera pues no hay palabras yo estaba pensando que no sé si hay algún tipo de de tope límite para todo el tráfico marítimo precisamente en mares cerrados porque bueno obviamente no es lo mismo el pacífico que el mediterráneo claro en el mediterráneo son 10.000 barcos que circulan cada día por un mar muy cerrado y y pensad que las emisiones es que es que llegan a 400 kilómetros o sea no solo las emisiones que se generan en la zona marítima llegan también a zonas litorales con masas boscosas donde donde también generan pues el el ozono troposférico gran parte se ve también en la aportación del puerto de Barcelona por ejemplo es un de los también tienen o sea ese combustible marino no solo genera los óxidos de nitrógeno también compuestos orgánicos volátiles y eso genera pues el ozono que quema masas boscosas que también son fundamentales para la biodiversidad para la captura del carbono o sea que es o sea el transporte marítimo es una pieza clave de la globalización que ha crecido en los 30 40 últimos años porque se decidió deslocalizar las cadenas de producción a los países del sur y especialmente a nivel de producción de los países asiáticos y en el caso del turismo porque se decidió este tipo de modelo turístico masivo de low cost de express de pocos días totalmente insostenible es una huerta de tuerca del capitalismo ni más ni menos que para poder marchar y seguir creciendo ante una economía deprimida y tal pues bueno vale entonces lo que hacemos es que bajamos los precios pero a costa de deslocalizar de implicar la mano de obra a países que tienen como China y demás y eso lleva consigo mayor cantidad de transporte y esto es lo que todo el tema de de puertos como de contenedores que se han puesto de moda ahora viene de ahí entonces es una huerta del capitalismo como sobrevivir pues ahí lo tienen y la cosa es que ha salido el tiro por la culata porque eso Europa y Estados Unidos deslocalizan y ahora es Asia y especialmente China quien está dominando el tránsito marítimo o sea lo estamos viendo en los puertos y el que tiene domina los metales los plásticos todo hasta tiene las bases militares en si si tiene lo que es la cadena las el collar de perlas es que es la domina militarmente los principales puentos canales de tránsito no de de hormuz o sea zonas que son estratégicas y tiene endeudado a gran parte de los países africanos y porque ha hecho cantidad de inversiones o sea que hoy por hoy a nivel geoestratégico o sea Estados Unidos y Europa están a la merced de China y sí y hay esta especie de relación híbrida de competencia europea Estados Unidos con China pero que también es de cooperación porque es que depende totalmente de cualquier sector o sea mira si en el origen está la producción de en China no desde la automoción el 80% son de las cadenas de suministros son de China o sea es que incluso las grandes empresas norteamericanas que son por ejemplo todo de informática bueno pues todo se lleva a China que lo hacen allí para un dato y el mundo textil por lo mismo lo llevan a la India a China y demás que también lo hacen para un dato y entonces claro esto esto es lo que finalmente es la nueva la nueva cara del capitalismo cuando esto entre en crisis todo el tema de contenedores por ahí a ver eso como se hace con barco eso ya seguramente eso va a tener que buscar otra vuelta de tuerca si el capitalismo quiere seguir yo creo que yo creo que está yo creo que está en crisis y lo que pasa es que tienen el mecanismo de la deuda pero que va a colapsar o sea que va a haber colapsos o sea es que no eso seguro incluido nuestro propio país que en ese tema se ha dormido un poco los laureles si si o sea nuestra economía es una interfaz de estas cadenas globales entonces estamos estamos en esa y lo que se está planteando con este plan de recuperación es endeudarnos para salvar esos grandes capitales y veremos bueno no vamos a estar apocalíptico cada vez sueño durmo peor la verdad bueno ya un mes ha despedido pues si queréis dejo de grabar y dejamos unos minutillos de descanso para que empiece Pau a las 8 vale yo iba a terminar con una propuesta que ahora a partir de ahora a todos los cruceros que vengan a todos los turistas que les damos una gafa y un cubo y empiecen a quitar la caulerpa y todas las y sin paso las que dan así pues mira al menos hemos hecho un vídeo para a ver si podéis bueno mañana lo sacará Marta ya está bueno pues vamos con Pau Monasterio que nos va a hablar sobre justificación en el litoral Pau es profesora asociada del departamento de economía de ciencias sociales de la universidad de Valencia y es miembro de ecologistas en acción así que Pau muchas gracias por esta charla y cuando quieras ay pues gracias a vosotras por organizarla bueno siguiendo el hilo de cómo ha quedado antes la conversación dentro de toda esta geopolítica internacional pues a España nos ha tocado el papel de sector turístico terciario para recibir a todos los turistas entonces yo creo que es interesante pues abordar un poco cómo está el tema aunque este año ha sido un poco rarito por el tema del COVID turísticamente sí que tenemos algunas cifras de un estudio que se hizo hace un tiempo pues antes de la época pre-COVID del tema de turistificación específicamente en costas yo si puedes Clara darme permiso para compartir la pantalla y perdona porque se me había olvidado vale sí que me sale el mensajito ya está sí muy bien y ahora a proyectar vale entiendo que ya lo lo veis bien sí bien pues lo que voy a hacer es explicaros un poco he hecho un guatiburri brevito es el resultado de una campaña que se hizo hace unos años de que se tiene este título stop turistificación de ecologistas en acción y se hizo una tirada de informes por ámbitos por ejemplo ciudades espacios naturales y rurales no sé qué tal y hubo uno que creo que si no recuerdo mal todavía está por publicar que tenía que ver con costa entonces he tomado algunos de esos datos y alguna cosica más y es lo que lo que os voy a explicar desde el punto de vista turístico sin ánimo de empezar a decir los millones que nos da el turismo y no sé qué que es un poco el marco que se utiliza sí que voy a utilizar otro que también es un poco típico pero que nos da una idea un poco en el punto de vista turístico mundial como estamos y es unos datos sobre un ranking de estos que les encanta a los países que va sobre competitividad turística entonces en ese ranking estamos en el segundo puesto en cuanto a infraestructuras turísticas eso ya nos da una idea del bombazo que tenemos aquí de infraestructuras estamos en el puesto número 9 en cuanto a recursos naturales sobre todo por la gran diversidad que tenemos de espacios naturales en el estado español y en los territorios incluyendo los territorios peninsulares que nos aportan muchos de estos recursos naturales pero si nos vamos a cuestiones de sostenibilidad ambiental en ese mismo ranking ya estamos por la colilla 31 en el puesto 31 estas tres cifras estos tres puestos ya es como que nos empiezan a dar una idea de que va esto del turismo en España aunque ya lo hemos estado comentando hace un momentete con el acolación de lo de los cruceros que es temazo también el turismo en términos generales el modelo turístico que tenemos en España carga mucho sobre la costa y tiene muchos impactos porque consume mucho territorio sobre todo en los últimos años que han sido los grandes desarrollos de turismo residencial lo que se llama turismo residencial y sobre el sobreuso que se hace de recursos que tiene que ver por ejemplo con el agua la afección que tiene a la biodiversidad y el consumo energético en términos generales si hablamos de turistificación en la costa tenemos un montón de costa que turistificar y lo estamos consiguiendo unos 7.700 kilómetros de costa de los cuales unos 4.500 es costa mediterránea tenemos 4 dominios marinos diferentes muy variaditos y según datos del ministerio de transición ecológica esa costa las ocupaciones que la están que la están modificando se corresponden un poco a estas proporciones que veis en el rosco un 40% de la ocupación tiene que ver con urbanización un 7% con instalaciones portuarias que es un pasote 8% explotaciones agrícolas incluye otro tipo de explotaciones que tienen que ver más con la costa y un 3% e instalaciones industriales el 32% sería el resto el totus revoltum que es el resto bueno ¿cómo está nuestro litoral? después de ver este rosco pues la costa española está totalmente masificada en términos turísticos y en términos constructivos casi la mitad de la población del país habita en estas zonas Reino Recuerdos aproximadamente un 44% que supone el 7% del territorio es la zona en la franja costera donde se ubican las principales ciudades excepto Madrid el 80% de los bienes y servicios ambientales que nos ofrece la costa a las personas que la habitamos o a la sociedad en general están en regresión y en términos turísticos el 80% de los aproximadamente 60 millones de turistas que nos llegan al año van directamente a las zonas costeras esto nos lleva a la consecuencia o a la conclusión de que especialmente la zona mediterránea es el litoral que tenemos peor conservado en el estado tenemos muchos indicadores que están facilitados desde bueno los he tomado desde la oficina de cambio climático española de un informe que tenían del 2014 y que nos habla del nivel de degradación que tenemos en la costa por ejemplo más de la mitad de las playas necesitan alguna actuación urgente de restauración el 70% de las dunas que va a ser nuestra primera defensa frente a por ejemplo a la subida del nivel del mar o a fenómenos meteorológicos extremos y tal costeros pues el 70% de este primer frente de defensa está destruido y otros indicadores que todos dan mal tenemos que el 40% de la costa ya la tenemos urbanizada que directamente se considera que es artificial el 16% de ella y más de la mitad de las playas ya están en entornos urbanizados no es que la playa haya pasado a ser parte de la urbanización sino que nos hemos comido estos espacios bueno en este contexto tan alentador pues desde el ámbito de gestión turística cuando te planteas gestionar o implantar o desarrollar o planificar el turismo en una zona tan delicada como es la costa del estado español lo normal es que dieras como tres pasos que de forma intuitiva un poco se pueden entender primero implantar acciones que para conservar y proteger los recursos naturales un segundo paso en el que ya haces acciones para poner el valor ese patrimonio natural que tiene que ver con el control con el acceso con limitar la carga etcétera y ya un último paso en el que se implementan acciones para dinamizar socioeconómicamente ese territorio desde el punto de vista turístico pero ¿qué ocurre? pues como ya sabemos todas lo que ocurre es que empezamos siempre la casa por el tejado y nos basamos en un consumo de recursos sin límite en el nombre del turismo es decir estamos en la dinámica esta del capitalismo inicial en el que se partía de la idea de que los recursos eran ilimitados y parece que en turismo todo vale incluso seguir con esa dinámica entonces como turísticamente ¿cómo hemos llegado hasta aquí? aquí veis un mapita que resume bastante bien un poco la presión urbanística de construcción que hay en la costa estatal como veis las zonas donde se ha desarrollado de forma más intensiva este urbanismo expansivo pues coinciden precisamente con el polo central de Madrid pero las costas es donde encontramos los roscos más grandes ¿qué nos ha hecho llegar hasta aquí? pues que tenemos un modelo que está muy influenciado por las preferencias de la demanda las modas etcétera sobre todo impuestas por los planes impuestas por los planes de negocio de las grandes turoperadoras internacionales turísticas que está influenciado también por las directrices y las decisiones estratégicas que se toman desde una administración central y el apoyo activo económico con regulación muy laxa el apoyo activo de este tipo que se hace al sector también muy marcado por una fuerte especulación inmobiliaria y por fondos de inversión y por un desarrollo y un auge de la hostelería desmesurado y que precisamente como comentaba antes la compañera que hablaba sobre cruceros que ha dado un salto de escala de tratarse de negocios más pequeños más locales o nacionales incluso ha pasado a ser una escala totalmente globalizada bueno de forma más reciente los datos que nos hablan sobre cómo estaba evolucionando en la franja litoral el turismo estamos hablando de datos pre-COVID tiene que ver con lo que vamos a ver aquí siempre los datos nunca han dado de dar cifras de crecimiento siempre 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 incluso en los años recientes pre-COVID y en particular un ejemplo de este crecimiento incesante es que la franja que veis aquí resaltada que tiene que ver con el levante la zona balear con esta demarcación durante los últimos 10 años pues se ha incrementado en un 34% que es una barbaridad es un periodo bastante corto de tiempo ¿qué factores tenemos en este incesante insaciable crecimiento del turismo en las franjas costeras? pues teníamos por ejemplo cuando llegó la crisis del 2008 nos suplimos y seguimos creciendo a base sobre todo de la aprovecharnos de la coyuntura mediterránea sobre todo lo que tenía que ver con países del sur del mediterráneo y del este la inestabilidad de esos países pues hacían que los flujos de turistas se desplazaron en gran medida al siguiente destino más barato más económico que era el Estado español tenemos otro factor de este crecimiento es la irrupción de la vivienda esta de alquiler vacacional con los consiguientes consecuencias que yo creo que todas y todos ya no nos suena pues el tema de imposibilidad de acceder a la vivienda de las poblaciones locales que es como el problema más grave y también fenómenos de concentración de grandes capitales estos estas este tipo de viviendas turísticas se está convirtiendo en uno de los principales objetivos de los fondos de inversión también ha tenido que ver mucho la hiper conectividad y sobre todo de low cost que se ha venido implementando incluyendo la aérea y la marítima y los cruceros es una modalidad turística en sí misma como hemos podido comprobar con nuestra compañera María también se ha juntado el turismo residencial que además o sea que se está añadiendo al turismo que ya teníamos muy desarrollado basado en hoteles y en grandes cadenas hoteleras este turismo residencial además se añade y supone un extra de impacto en el sentido de que es un modelo más expansivo más exclusivo y que consube también más recursos cifras así para hacernos una idea de la magnitud de crecimiento pues a nivel estatal el instituto nacional de estadística al INE nos facilita algunos datos en concreto tiene como tres cuentas que tienen que ver con el turismo la primera de ellas es la encuesta de ocupación hotelera la encuesta de ocupación hotelera en el periodo que estáis viendo de 2005 a 2017 si seguimos pre-COVID que nos indicaba a ver hemos hecho un paréntesis con el COVID porque es como que ha cambiado mucho las cosas sí que es verdad al final de la presentación he presentado he preparado como unas reflexiones así muy sencillitas un poco de para ver en el contexto post-COVID que podría venirnos o que puede pasar pero bueno de momento nos vamos a ceñir a los últimos datos un poco estándares o regulares fuera de situaciones extraordinarias que vienen a ser los que veis aquí en 2005-2017 que teníamos por ejemplo así por regiones en Cataluña habían aumentado las pernoctaciones es decir el número de noches que pasan los turistas y los visitantes perdón los turistas en los destinos habían aumentado un 33% en este periodo de tiempo que es un poco más de 10 años 12 años y el turismo había aumentado una barbaridad también 43% sobre todo se concentraba estos aumentos se habían disparado por la ciudad de Barcelona y por la zona del Maresme que es la zona de costa que está al norte de Barcelona Lesilles Baleares pues tienen una característica distintiva que tienen una respecto a otros territorios costeros que tienen una densidad elevadísima de turistas es la primera a nivel estatal el número de pernoctaciones de la zona este española aumentaron sobre todo las islas de Ibiza y de Formentera que duplica las medias que son un 14% de aumento en pernoctaciones y un 23% de turismo Ibiza y Formentera han sido los principales focos de crecimiento en la última década en el País Valencia pues las pernoctaciones aumentaron menos de un 20% y el turismo creció un 26% es bastante sobre todo se concentra el turismo en general en términos generales en el País Valencia en la zona sur en la zona de la Costa Blanca de Alicante porque tiene un aeropuerto con muchas conexiones low cost y tiene muy desarrollado el turismo residencial pero como excepción sí que es cierto que en la ciudad de Valencia el turismo se ha disparado un 44% en los últimos 12 años de este periodo en cambio la pernocta mirar que poquito aumenta realmente estamos hablando de de una brecha entre el indicador de las pernoctas o sea de las noches que hacen en hoteles porque es una encuesta de ocupación hotelera esta no nos olvidemos hay una diferencia una brecha entre esto y el aumento de turismo eso quiere decir que están tirando sobre todo de residencias alojamientos turísticos que no son los regulados estándares como son los pues los hoteles los hostales etc la zona de Murcia bueno la zona de Murcia quiere decir que la zona levantina es la que menos kilómetros de costa tiene pero aún así también creció tanto en pernoctas como en turismo casi el doble el aumento de turismo que en pernoctas Canarias Canarias el gran territorio turístico después de de Islas Baleares y además con unas consecuencias nefastas a nivel social porque es uno de los territorios con mayores índices de pobreza del estado con lo cual ya vemos que turismo no equivale a riqueza aumentó el promedio de turistas aproximadamente en este periodo un 8% siendo Fuerteventura la isla que mayor crecimiento ha acumulado en los últimos años Andalucía pues realmente la zona de Andalucía ha crecido más Málaga un 5% y la que menos incluso ha tenido un decrecimiento ha sido la zona de Huelva con un 1% menos en cuanto a ocupación hotelera y la costa norte española que tenemos bueno Cantabria no se incluye en este apartado del INE pero tenemos Asturias, Galicia y Euskadi que en general han crecido un 5% y tenemos Asturias como la zona que más ha crecido del norte frente a Galicia que es la que menos bien estas son cifras para que os hagáis una idea de las tendencias por donde iban antes de que pegara el pepinazo del COVID y todo apuntaba que iba a seguir aumentando incluso que iba a tener un poco más de repunte hay otra fuente de datos del Instituto Nacional de Estadística en el que sí que he podido rescatar algunas cifras de los territorios que estaban menos representados en la diapositiva anterior que lo que hace lo que he hecho ha sido comparar las cifras de los turistas extranjeros y los turistas domésticos nacionales es decir los que tienen residencia en España entonces tenemos que en Canarias el periodo fijaros que este periodo es un poquito más breve es del 2016 al 2018 solamente dos años y es la época más reciente en Canarias el turismo procedente de España aumentó en estos dos años un 12% y en la costa norte confirma también esta tendencia de crecimiento de turismo y en concreto las cuatro zonas que tenemos datos pues es Asturias Cantabria Galicia y Euskadi yo resaltaría en Asturias el crecimiento de turismo nacional por decirlo así de zonas personas que son residentes tienen residencia española en un 17% en Cantabria ha crecido un poquito menos en Galicia también y en el País Vasco sí que es verdad que les ha crecido mucho más el turismo extranjero que el residente bueno pues así yo creo que ya os hacéis una idea de las tendencias por donde iban bueno y con todo esto ¿qué es lo que destruye nuestro litoral? un resumen muy resumido principalmente el mayor porcentaje de destrucción de costa tiene que ver con la construcción y con el turismo de tipo residencial los proyectos suburbanísticos más dañinos se han llevado a cabo y se llevan a cabo principalmente en la costa mediterránea sobre todo la zona de Cataluña País Valencià Región de Murcia y Andalucía son las que están sufriendo y han sufrido proyectos más numerosos y más agresivos en específico aquellas comunidades autónomas que tienen ecosistemas desprotegidos en cuanto a herramientas de protección legal son las que están las que han experimentado las que siguen experimentando mayor presión urbana por ejemplo en Cataluña se triplica esta cantidad de territorio desprotegido al protegido en el País Valencia también etcétera porque la superficie urbanizada multiplica con creces la extensión de dichos ecosistemas y os digo que en el caso de Cataluña la triplica los ecosistemas costeros que no tienen este reconocimiento oficial esta figura de protección son los que mayor vulnerabilidad tienen entre estos procesos y la que más están sufriendo sobre todo estamos hablando de los procesos de turismo residencial es decir de construcción de viviendas con fines de residencia temporal vacacional y destacando estos dos territorios Comunidad Valenciana y Andalucía por los bajos valores de protección que tienen esta gráfica que veis aquí la elaboró en un informe Greenpeace en el año 2019 y lo que habla es de el índice de presión humana sobre la biodiversidad costera y lo que hace es comparar el ratio de superficie urbanizada con el ratio de superficies de espacios naturales no protegidos con el número de hectáreas no protegidas y como veis pues mira lo que apuntaba antes Cataluña Comunidad Valenciana pues son las que encabezan este grado de amenaza sobre la biodiversidad costera Otros impactos bueno hay muchísimos pero os voy a mencionar algunos y ya está porque también nos quedarían por ejemplo un montón de actividades acuáticas basadas en la costa etcétera pero bueno el impacto principal que os he comentado que es el turismo residencial en cuanto a consumo de territorio y fragmentación de hábitat y destrucción de biodiversidad y consumo de recursos naturales como son el agua no se limita solamente a la ocupación y hormigonado de la costa como os he dicho tiene que ver también con mayor consumo de recursos un ejemplo en Benidorm que yo creo que lo conocéis todas y todas en esta zona en cuanto al agua se comprobó en un estudio de hace tiempo ya pero bueno yo creo que debe seguir vigente que el consumo de agua medio por persona en las zonas turísticas residenciales es decir que se basan en viviendas individuales alcanzaba casi los 600 litros al día y en comparación el consumo medio por persona en hoteles de cuatro estrellas es de unos 360 litros al día lo que veáis la capacidad de consumir recursos que tiene este tipo de desarrollo en la costa de Valencia en el verano del 2019 otra consecuencia que tiene que ver con el consumo de recursos agua en el verano del 2019 en ecologistas no dimos abasto para ir a hacer toma de muestras y tal porque cerraron un montón de playas al baño en la provincia de Valencia sobre todo porque se disparaba el tema de la contaminación de fecales por análisis propios hechos de la consellería y esto tiene que ver con la sobreocupación y con el mal sistema que hay de colector y de depuración de las aguas en la costa que se ve totalmente sobrepasado por los desarrollos turísticos otro ejemplo también en la costa balear es la población de Deyá que está en Mallorca en ese mismo verano se junta el aumento de población con ya el fenómeno de sequía que hay en esa zona de las bueno en esas islas les obliga a traer agua en camiones directamente durante la época estival aquí tenéis algunas imágenes de esto que ocurre en Deyá bueno el tema de agua por continuar un poco con este hilo entre otras cosas el escenario que nos viene es muchísimo peor porque las consecuencias de cambio climático estima entre otras muchas cosas que se va a reducir la capacidad de recarga de los acuíferos en el estado español en el conjunto una medida de un 8% hasta el 2040 pasando ya a un 27% en 2100 aquí se ha puesto un par de imágenes que tiene que ver con el índice de sobreexplotación de agua de cauce superficial la zona roja es de riesgo severo de sobreexplotación que coincide pues con las zonas más secas pero también con las zonas costeras y en cuanto a acuíferos pues vemos un poco patrones similares incluso en las islas otros usos turísticos recreativos pues mira he hecho un extracto aquí que tiene que ver sobre todo con la franja mediterránea porque es muy llamativo que el 48% de los amarres de náutica recreativa de Europa estén situados en el mar mediterráneo y en especial nuestra costa del Levante Balear es uno de los principales destinos del mar mediterráneo para este tipo de náutica recreativa aquí tenéis un cuadrito que pone el tipo número de instalaciones que hay por cada comunidad autónoma son datos del año 2016 pues en esta zona de Levante y Balear en 2015 para que os dimensionéis de que va la magnitud de esto la oferta de instalaciones recreativas náuticas eran unas 203 instalaciones para uso deportivo recreativo a lo largo de unos 2.400 kilómetros de costa lo que supone una densidad media de una instalación de este tipo cada 12 kilómetros de costa que es una verdadera barbaridad solamente vale tema de navegación yo había añadido aquí un poquete de tema de cruceros para que también veráis un poco las dimensiones de esto pero bueno María yo creo que os he informado a tope de este tema pero bueno que sepáis que la saturación de cruceristas en ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca es una verdadera es inasumible totalmente ya no solo a nivel de población de sociedad sino a nivel de territorio y de recursos en términos absolutos según datos si no recuerdo mal de Transport and Environment España es el país más expuesto de toda Europa a la contaminación atmosférica que provocan los cruceros y detrás ya van Italia Grecia Francia y Noruega por eso recordaros que tenemos esta concentración el día 19 las ciudades que tenemos el placer de disfrutar de los cruceros bueno ¿cuál es el resultado de todo esto? pues que tenemos un modelo turístico que lo que hace es que ha dejado de lado muchos valores de 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 los territorios que se podían haber puesto en valor en el tema del turismo los ha dejado de lado sobre todo los que tienen que ver con cuestiones de identidad porque hemos tendido muy a la dignificación o sea todo como muy clonado todos los turismos estos tan intensivos de costa como puede ser por ejemplo patrimonio natural y el tipo de vida el modelo de ciudad que tenemos mediterráneas es lo que hemos sacrificado en pro del turismo en las costas españolas y ha provocado en los desarrollos el modelo que hemos llevado hasta ahora sobre todo que tiene que ver con estos periodos de construcción estos booms sucesivos de construcción ha provocado que tengamos un abigarramiento constructivo en la costa es decir tenemos ahí unas cosas salpicadas sin mucha planificación y coherencia interna una de cada madre y que estos estos empastres constructivos además están siempre suelen estar sobre zonas especialmente privilegiadas costeras con lo cual el daño es mucho mayor tenemos una congestión de turistas concentrada en los meses de temporada alta que ahora con el cambio climático pues esto vamos a ver que va a haber un desplazamiento de las épocas y un desplazamiento hacia el norte probablemente de los flujos de turistas porque nuestros turistas europeos que son la mayoría no van a poder soportar la caloreta y que en la mayoría de casas hemos superado la capacidad de acogida de visitantes y de las infraestructuras conexas por ejemplo de depuración de aguas etcétera esta superación de la capacidad de carga en los destinos costeros en los destinos del litoral junto con la nueva coyuntura que tenemos ecológica y climática junto con las tendencias turísticas y junto las consecuencias de este contexto ecoclimático y la coyuntura post-covid evidencian más si cabe que el modelo de turismo costero que tenemos en el estado es caduco a riesgo de decir una cosa que es evidente ya para todas las personas que estamos hoy aquí y evidencia más si cabe los niveles de sobreexplotación a los que tenemos sometidos a nuestra costa es un modelo totalmente extractivo y caníbal en el sentido de que los recursos es como que nos estamos comiendo nuestro propio territorio nuestro propio nuestros propios recursos para hacer una actividad que es caduca en el sentido no solamente ambiental sino también en el sentido social y ecológico bien dicho esto pinceladas post-covid pues a mí la reflexión que me viene con todas las charlas que hemos podido asistir este periodo pues es un poco la reflexión o un poco cada vez más certero el pensar que si cuando algo es estratégico o se le etiqueta de tractor o economía tractor de la economía este factor o esta etiqueta va a ganar al contexto de cambio climático y al efecto túnel del tiempo es decir aquello que por las circunstancias del covid hemos podido ver mucho antes por ejemplo nuestra hiperdependencia del turismo en las zonas costeras los malos resultados que da para las poblaciones locales y para la economía local o incluso nacional este tipo de turismo etcétera es decir este efecto si al final se va a producir este efecto caballo de troya del turismo como viene ocurriendo muchas veces a través del cual van a empezar a colar una perpetuación de este modelo en una especie de huida hacia adelante ¿qué reflexiones me vienen así de las charlas y todo esto en términos turísticos? pues que nos va a venir ya nos han venido ayudas al sector turístico rescate de grandes compañías incluso compañías que tienen sedes en paraísos fiscales como son las aerolíneas como son cadenas hoteleras como son navieras que ha habido un gran movimiento de fondos de inversión por ejemplo en tema de vivienda para utilizarlo en uso terciario y en temas de cadenas hoteleras ha habido mucha venta mucho movimiento de las grandes navieras de cruceros ha habido ventas a fondos de inversión por ejemplo árabes de compañías ha habido fusiones ha habido ahí mucho mucho movimiento han dado como un apretón o un estirón un empujón a proyectos de ampliación de puertos también con la excusa o con utilizando el turismo como caballo de Troya el tema de la reactivación del sector ladrillo en el ámbito turístico también sobre todo en temas de urbanizaciones estas dispersas y tal a pesar de que va en contra de los ODS completamente lo de la dispersión territorial incluyendo también el sector ladrillo incluyo el tema de la obra pública muy importante que no acaba de reconvertirse nunca aquello de la obra verde por decirlo así o la de adaptación por ejemplo hemos visto casos en los que se ha implementado normativa más laxa en cuestiones ambientales en este sector hemos visto que intentan renacer por ejemplo proyectos de zonas de golf cerca del litoral cosas que pensábamos ya que estaban en el pasado es como que ha salido de nuevo el zombie de los proyectos de campo de golf se ha habido también muchos movimientos de intentos y conseguidos también de desregulación ambiental por ejemplo anular o hacer muy laxas el tema de las licencias ambientales en ciertas actividades vinculadas al turismo hemos tenido espacios naturales masificados sobre todo en zonas concretas zonas cerca de las ciudades y eso nos ha revelado la incapacidad que tiene la administración pública para gestionarlo sobre todo aquellos espacios que no tienen un instrumento legal legal al que acogerse o que no tienen desarrollado un instrumento de uso público eficaz para gestionar esto pero he de decir que también ha habido alguna cosa positiva por ejemplo la sentencia del tribunal constitucional que ha declarado ya corroborado el tema de que no es urbanizable ningún espacio de la red Natura 2000 también como factor positivo pues es la toma de conciencia de la hiperdependencia que tenemos del sector turístico aunque dudo mucho que esta memoria nos dure ni siquiera medio plazo pero si yo creo que la población somos conscientes de que nuestra calidad de vida está ligada y es inseparable de la calidad de los recursos naturales y del medio ambiente que nos rodea aunque también en esto podemos corremos el riesgo de olvidarnos en cuanto podamos retomar esta vida física móvil estándar bueno y con esto yo creo que ya os he soltado la chapa un ratito así que hemos hecho así un repasillo he dejado poquito tiempo pero bueno yo supongo que en breve tendréis el informe disponible para quien lo quiera disfrutar en profundidad pero bien viene a ser un poco nada nuevo bajo el sol y que todo parece indicar que va a ser huido hacia adelante y como voy a estrujar ya esta vaca lo poco que le quede la voy a estrujar como sea entonces yo creo que ahí los movimientos ecologistas y vecinales tenemos un papel determinante a la hora de de intervenir en esto y de señalar el caballo de Troya que nos viene bueno Paulo primero muchas gracias y por ajustarte al tiempo realmente no si si perfecto realmente al final es un poco también lo que hemos escuchado desde la pandemia o sea no hay que volver a la normalidad cuando la normalidad era el problema pero pero bueno que nada por aquí te felicitan que pasaba esto genial Pau y por el chat no sé si hay alguna pregunta yo tenía una preguntita bueno una pregunta un intercambio de ideas habla mucho de turismo residencial que es un término que que está muy acuñado que lo utiliza todo el mundo y que y que yo creo que desde el ecologismo tenemos que cuestionar el turismo residencial no es turismo es una actividad inmobiliaria para hacer un edificio para que las personas puedan vivir allí durante la temporada etcétera etcétera generalmente el turismo residencial se abastece de gente que quieren fijarse en un destino turístico determinado pero no para hacer turismo sino para pasar allí las vacaciones aquí hay una diferencia importante porque el que va por ejemplo a un hotel va por un corto periodo de tiempo y además ese corto periodo de tiempo hace que no tenga que haber una casa para ellos sino que es una casa temporal entonces que a la hora de traducirse eso en hormigón pues lógicamente mucho menos y además los hoteles son empresas están en un puesto de trabajo están muy controladas desde el punto de vista de las áreas de sanidad de consumo de fin un montón de cosas y desde ese punto de vista bueno evidentemente cuando se satura mucho la costa de hoteles pues también es criticable pero el hotel sería por autonomía la empresa adecuada para el alojamiento turístico porque se entiende que el turismo es temporal pero cuando viene gente que se tira medio año en una casa que tienen comprada eso es lo que se llama turismo residencia eso no es turismo porque normalmente esas personas no hacen turismo esas personas cocinen en sus casas no consumen nada afuera en la calle prácticamente todos los recursos turísticos que hay en la zona ya lo han visto no lo van a ver otra vez cada año que viene por lo tanto desde ese punto de vista y dado que eso al final se traduce fundamentalmente en más construcción y demás eso el quitarle el calificativo de turístico y dejarlo como inmobiliario no va a impedir que se sigan haciendo viviendas y demás sino que lo que le quita sobre todo es un calificativo con el que se busca la justificación social de construir casas que de alguna manera eso aquí lo vemos en Andalucía hemos luchado mucho contra eso conseguimos porque formamos parte de la de la mesa de turismo Andalucía que en el plan Andaluz de desarrollo sostenible que trae todas sus cosas que quiera pero desapareció el concepto de turismo residencial o sea dejando bien claro que el turismo residencial no existe lo que existe es eso se llama residencialismo o se llama simplemente negocio inmobiliario a propósito del destino turístico por supuesto pero que no tiene nada que ver con el turismo entre otras cosas porque el turismo ante todo desea ofrecer una serie de ofertas turísticas que se llaman los productos turísticos que son los que dan empleo los que dan los que permiten diversificar la economía en un destino turístico eso por un lado por otro lado con respecto a los todos los impactos pues claro se centra mucho sobre todo el impacto que más visible es el humanístico pero ya en una charla del día anterior había hecho mucho hincapié que se me olvida que las propias playas que ya de por sí son sistemas biológicos son sistemas vivos algunas sobreviven a pesar de todo pues eso también hay que meterlo y no olvidarse de meterlo dentro de de la serie de impactos que produce el turismo porque en la área del turismo las playas se han artificializado enormemente se han destruido el ecosistema de una forma gratuita porque la mayor parte de las veces no era necesario y por lo tanto hay también otro segmento más creo que ha citado un poco que también las actividades acuáticas ya en el agua que ya es el último sitio digamos que nos queda allá de la cosa que la parte marítima del litoral pues también ha habido un proceso de artificialización tremendo que hay que contar dentro del concepto de turistificación y en esto por ejemplo nosotros hemos trabajado mucho sobre el impacto acústico de las motos acuáticas esto para nosotros es un tema muy grave sobre todo en las zonas en que estamos que es zona de pasos de cetáceo y sobre todo es malo también para el propio turismo porque hay cantidad de gente turista que se quejan de los ruidos que hacen la moto aparte de que tienen accidentes y muchísimas cosas nada simplemente quería añadir a esto que tú has dicho que sería interesante tener en cuenta esas cosas Sí, lo del turismo residencial es un término acuñado para comprender esa parte de urbanización dispersa y el impacto que eso tiene sobre los recursos la cuestión es que le llames turismo residencial o le llames segunda residencia al final también es lo que se está produciendo es que ese porque ahora por ejemplo en vez de decir turismo residencial le van a decir los nuevos nómadas los nómadas laborales es decir el turismo se reinventa palabras y términos para definirlo pero al final tú miras la base que es cómo se gestiona y cómo se toman las decisiones sobre el territorio y es ahí donde veo que se debe de intervenir o sea de qué seguimos proporcionando cuando estamos proporcionando nuestro territorio nuestros recursos para estos usos terciarios cuando vemos que no nos están revirtiendo ni en calidad de vida ni en garantizar nuestra soberanía ya no te digo alimentaria ni siquiera económica es decir es como estás fomentando un fenómeno colonizador temporal más que un turismo propiamente dicho y más en el estado español donde hemos ido a siempre a por los números en vez de a por a por la dicen calidad pero bueno yo diría ingresos directamente porque al final es una industria pero claro que el usar el término turístico es como decir que es una actividad turística en sí eso no es una actividad turística entonces eso hace daño al sector propio del turismo en cambio en esos sitios que tú dices efectivamente que es lo que más apunta se da la circunstancia paradójica de que existe una aglomeración muy grande de personas en el destino turístico cada vez más grande porque se se observa cada vez más grande y sin embargo hay muy poquita oferta turística más allá pues que de comida y de arropas que es lo único que queda allá en esos sitios y la playa bueno por supuesto la playa es el eterno producto que se queda ahí pero no hay por ejemplo que diga bueno voy a idear una ruta turística de las calles de esta ciudad por ejemplo que tiene su historia no hay iniciativa turística ¿por qué? porque lo absorbe totalmente todo una cosa con la excusa de que es turística tiene subvenciones tiene también una mano más blanda a la hora de autorizar urbanizaciones donde no se debe por eso nosotros también los campos de golf que es una cosa parecida los campos de golf como una cosa que una actividad turística cuando en realidad ese es el área verde de una urbanización y lo quiero seguir con esto que el turismo como tal también tiene unos competidores del sector y ese competidor del sector es el urbanismo el sector del ladrillo que tú también habías dicho es que no es competidor es cómplice quiere decir el ladrillo vive de eso vamos a dejar terminar a Pau vamos por orden no hay que decir que es como un tándem es como una atracción al otro en el caso de la costa española incluso también en espacios naturales más en el interior pero bueno vamos a ceñirnos a la costa y por ejemplo si que es verdad lo que has comentado de los campos de golf hay estudios montones que demuestran que muchas de las personas que adquieren una vivienda en un campo de golf es por el entorno seguro controlado conocido familiar que es eso más que por no juegan al golf al final y muchas veces en la costa sobre todo levantina se han construido se han hecho proyectos de golf para poder construir el porcentaje de viviendas que iban a sociedad y luego no se han construido los campos de golf solamente se ha construido esa parte o se han abandonado y se han secado eso lo ha dicho aquí también se han secado porque no lo cuida pues si el caso es que o sea ser conscientes de de los niveles en los que estamos que ya son totalmente inasumibles y que es un modelo que que está tan sometido también a modas por ejemplo ahora es un el turismo se ha como atomizado en mil formas diferentes o variedades de turismo que van desde pues eso de vivir la mitad del año en un sitio más a estar solamente itinerante en un barco en el que ni siquiera bajas una maleta ni nada o sea estas tres horas o cinco horas en un destino hay un abanico intermedio muy amplio pero todo está cargando sobre la zona costera sobre la franja costera y dado el contexto climático en el que estamos especialmente en la zona mediterránea lo que nos viene queríamos vigilar y dar mucho más importancia a eso no digo a nuestros colectivos evidentemente porque lo tenemos clarísimo pero en el sentido de señalar siempre que el turismo es como una vía de entrada para todos estos fondos de inversión de construcción de no sé qué que hay detrás pero es como la punta de lanza yo te lo vendo como turismo porque como decías tú con los cruceros que en Málaga les aplaudían pero si es que pasa lo mismo en Valencia cuando llegó el primer crucero todo el mundo en Valencia había falleras recibiendo el primer crucero en Valencia entonces claro pero es por eso es porque es como hay una percepción de que es la industria sin humos la industria limpia y es todo lo contrario he hecho por ejemplo en planes de adaptación al cambio climático y todo eso es uno de los sectores con mayor representación en el Producto Interior Bruto Estatal que más retrasado va en esa planificación porque claro no les conviene a nadie y están como haciéndose un poco los longuis para intentar retrasar eso pero incluso desde la Oficina Española de Cambio Climático los están intentando urgir al sector para que tome medidas ya de adaptación a ver está claro que al final el turismo o la turistificación es un tema tabú o sea incluso en las conversaciones familiares que como pongas en cuestión el turismo como Fuente Riqueta vamos ya te han hecho la cruz pero yo realmente este empeño de lenguaje no sé tampoco creo que sea tan relevante o sea yo opino también un poco más como Pau considero que este turismo residencial es turismo entonces bueno al final pues el lenguaje también evoluciona pero el fondo de la cuestión en mi opinión es lo que plantea plantea Pau al final es este terreno que es el turismo el que está fomentando esa segunda residencia sea a corto plazo o sea en un periodo corto de tiempo tres meses al año o lo que sea y que bueno luego casualmente donde la gente se jubila y acaba desplazándose del interior a estas zonas entonces nada pero bueno esto ya son también cosas subjetivas y realmente merece la pena y obcecarse tanto en terminologías pues más transitorias porque a lo mejor dentro de cuatro meses lo definen de otra manera y yo que sé pero al final la raíz va a ser la misma nada yo pues felicitarte otra vez que me ha gustado mucho la charla y la exposición y no sé si pues si alguien quiere hacer algún comentario pues que ahora veremos este verano va a ser un poco raro que nos viene yo me voy a hacer turismo eso es pasanos la la presentación muy buena claro bueno quien la necesite o la quiera aunque me lo comente por correo o lo que sea Clara me tiene localizada perfectamente y os lo hago llegar si queréis pero bueno ya os digo que yo supongo que ahora de cada verano y tal pues sí que publicarán esta parte del informe una cosilla que quería comentaros que surge un poco también con lo que estáis diciendo del lenguaje y tal yo estoy en Roquetas de Mar que quizá la realidad se acerca un poquito también a lo que está comentando Rafael yo me vine aquí a los 80 pero yo si es verdad que he visto un cambio brutal en cuanto al tipo de gente que viene en el turismo aquí se comenzaron a finales del siglo pasado y casi dos o tres primeros años de este lo que ocurrió fue que se empezaron a cerrar un montón de hoteles y se empezaron precisamente a urbanizar como segunda residencia la mayoría pero por ejemplo desde que yo estoy aquí en el grupo local de Roquetas nuestro principal objetivo ha sido siempre pues que están locos por urbanizar los dos espacios los dos humedales litorales más chulos que tenemos están locos por urbanizarlos tuvieron un intento en la zona de Aguadulce que se comieron literalmente una zona de acantilado que al final se quedó abandonado y el daño ahí está hecho porque eran zonas con una pendiente que era imposible construir ahí y ahora por ejemplo estamos en la ribera de la Algaida donde ya quedan unos restos de unas salinas y conseguimos que se catalogara un humedal como un humedal andaluz y en el último pegó que salió han declarado urbanizable todo lo que circula lo que hay alrededor del humedal y el resto que queda de salinas y querían construir tres hoteles y toda una urbanización alrededor para unas cuatro mil personas con su campo de gol incluido entonces nosotros una de las cosas por las que más hemos estado luchando y reivindicando para que la gente lo escuchara es que éramos la segunda ciudad europea con más viviendas vacías y realmente las urbanizaciones que se iban a hacer eran absurdas porque realmente iban a seguir siendo segundas viviendas de gente de la zona y demás y ahora después del COVID sí se ha visto como una explosión precisamente de ese tipo de turismo o sea todos los problemas que tenemos de depuración todos los problemas que tenemos de residuos de vertederos demás eso no se soluciona sino que está incrementándose con ese tipo de turismo de segunda residencia digámoslo así entonces para nosotros yo hablo por mi realidad cercana creo que ahora mismo es más grave el impacto de toda esta gente que el que de gente de fuera ya todo el mundo tiene comprada su moto acuática casi todo el mundo de ese tipo de turistas tienen en los puertos deportivos su barquito tenemos dos C en nuestro municipio y en los dos se puede fondear todavía no hay ni una puñetera boya de fondeo y los dos están declarados C por la presencia de Fanerogama entonces que se le llame como sea pero que hoy por hoy por ejemplo en donde yo estoy es el que más daño está haciendo es la realidad sí que nos iba a decir que íbamos a a mirar con buenos ojos a los hoteles a hacer los hoteles no hay que verlo con buenos ojos siempre que no se construyan en un sitio indevil y demás hay que verlo con buenos ojos en una empresa de apuesto de trabajo es decir en un sistema de alojamiento yo creo que eso eso sí es interesante lo que más interesante es que le hagan a la competencia los pisos esos que ahora se llaman turísticos tipo el modelo de turismo residencial o vacacional que como bien dice la compañera Sassi dice que durante el invierno aquello es una ciudad fantasma es decir que allí solamente los cuatro residentes y el resto es que viven en Madrid y en Valencia entonces yo digo que eso sí hace daño es decir los nombres no solucionan nada pero lo que es es significarlo o sea yo no puedo identificar como turístico una actividad que es simplemente una actividad inmobiliaria para gente que va a residir ahí es decir ¿por qué? porque eso no es el turismo conceptualmente el turismo tiene que ser un producto turístico elaborado para gente que viene durante una temporada y entonces da un puesto de trabajo fundado en eso pero para gente que vive allí que no va a gastar más que un poquito en la cuando va a comprar la plaza o lo que sea esa gente no consume ningún producto turístico de la zona por lo que hace es residenciar nada más que nos interesan también datos de temas de viviendas vacías no sé qué hay también un informe de turistificación que tiene que ver con ciudades que sí que está en la web nuestra que si necesitáis alguna vez tirar mano de ahí pues lo tenéis también todo como desde las gafas del turismo ahí resumido un poco básicamente es como coger datos de muchas fuentes y organizarlas desde el punto de vista de la turistificación hay muchos sí hay muchos como ahora hay más universidades que imparten temas de turismo y tal la verdad es que ya parece que están empezando a salir del tateti de hoteles agencia de viaje y están pasándose a temas de gestión pero bueno nos queda mucho por andar es que en España tenemos turismo por castigo pero ni hemos sabido ni sabemos gestionarlo bien ni tenemos ni idea de cómo hay que concentrarse un poco en las políticas que deciden estas cosas por ejemplo ahora con lo que comentaba María de los cruceros y los puertos y tal este año se nos viene la ley de puertos del estado y el marco estratégico de los puertos que marca un poco por dónde van a ir los desarrollos de los puertos pues eso hay que estar ahí porque es que si no va a ser más de lo mismo y encima pagado con dinero europeo que en vez de usarlo para cosas que hacen falta lo van a usar para eso yo solo espero que lo que ha dicho Sasi de que cada persona que viene tiene su moto de agua y su barco no es verdad porque entonces vamos nos van a faltar puertos y no os podéis no os podéis imaginar el daño que hacen donde nosotros estamos eso tienen los puertos secos es decir que hay muchos muchos sitios de la costa que se dedican a poner allí las motos y los barcos los que lo meten en seco y luego hay un trato que lo saca fuera de la playa bueno igual que la crisis del 2008 nos salvó de muchos complejos residenciales el pelotazo del petróleo creo que nos va a salvar de muchos de muchas de muchas cosas si lo que pasa es que los coletazos que están dando con los fondos europeos que van a ser deudas que van a hacer o sea lo peor es esto que nos endeudan y van a hacer intensificar el modelo ¿no? lo mismo ya nos veo así en plan barufakis en breve cuando Pau decía lo que va a ser caduco yo me acuerdo lo que va a ser caduco va a ser la crisis energética que eso está vamos es verdad que se está anunciando hace mucho tiempo lo del pico hoy ¿no? pero es que parece que es una verdad entonces la crisis del turismo es la crisis energética porque todo lo que nos viene depende del transporte el low cost fue la resulta de tuerca del turismo que hizo posible que viniera más cantidad de gente con menos dinero con menos dinero por supuesto porque antes venía la jet society ahora viene todo el low cost pero cuando hay una crisis energética el low cost se acabó y entonces ahí es donde nos tenemos que poner porque entonces ese es la jet society claro pues en vez de aprovechar el tema del COVID para seguir en la línea del turismo de proximidad que había tenido un repunte y tal y ponerse las pilas en gestionar bien estos espacios saturados tal cual pues no han saltado otra vez de nuevo a retomar ese este modelo mira que están ampliando aquí hay todo el debate de la ampliación del aeropuerto del Prat y estamos dando la batalla porque o sea es que es increíble porque quieren ampliar cuando no hay ni un avión cuando es un proyecto totalmente especulativo lo malo es que encima utilizan que si las típicas dicotomías que si ecologistas economía que si Madrid Barcelona yo estoy apretando que los compañeros de Madrid por favor también porque allí también hay la ampliación y para bueno estamos ahí pero dices es increíble porque es que no tiene hicieron una ampliación y todavía no lo han utilizado no no es que aquí lo que pasa es que aquí claro ya sería muy fuerte que aunque también lo está planteando el gobierno catalán es de ampliar el aeropuerto de Reus y Girona que siempre ha sido deficitarios pero para conseguir el pelotazo también para esto pero dices ostras es que es que como Barcelona la gente tiene la idea de los 53 millones de turistas que llegaron y la mayoría en avión claro todavía es un motor para no porque 1700 euros 1700 millones de euros públicos que quieren invertir en esa es un proyecto totalmente que quedará vacío o sea no no y pero pero tienen la idea de que de que Barcelona recuperará y seguirá el mismo modelo ¿no? pues estamos ahí en una batalla pero es increíble en la prena crisis con que se ha visto que este modelo que no o sea pues siguen con esto bueno por eso que que el enfoque y la información y los debates que tenemos nosotros me refiero como colectivos ecologistas en otros foros no hay vete a familiares de segundo orden tuyo a ver si tienen este nivel de conocimiento de de percepción de conciencia del contexto pero sí les suena pero es poco sí 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 pero bueno cuando les dices el tema del clima y tal o sea van a aumentar el 75% de las emisiones si es que vinieran aviones como quieren y tal ¿no? pero sí que por ejemplo aquí o sea nos hemos unido con organizaciones vecinales con el sindicato agrario o sea estamos estamos ahora en una y dando caña porque es increíble yo creo que eso es clave también el tema de agruparnos de colaborar con otros colectivos de distinto tipo no políticos eso sí exacto los políticos buen rollo pero no es crucial porque es que al final es como que claro te ves superada entonces yo creo que todas aquí te sufrimos de multitasking activista no se llega como dice una amiga por aquí que dice que la maldad nunca descansa y es así es que estamos en un frente y aparecen cinco pero yo siento que es ahora como los últimos coletazos están intentando o sea está claro cuando las energéticas se van a las renovables es que están están intentando están más están más endeudadas que cuando ves la deuda privada y de estas grandes multinacionales es brutal y la deuda pública también o sea es que va a petar va a petar y están intentando la doctrina del shock lo que pasa es que aquí ecologistas yo creo que bueno nosotros estábamos llevando un debate con el tema de los fondos europeos y es esto o sea es que estamos yo creo que a nivel confederal es que es que era el momento justamente en el conflicto que está ahora o sea que nos están colando todo justamente es donde podemos plantar la gran batalla o sea pero están entrando en la óptica de que si no que si los fondos europeos pueden ir a cinco millones para parques nacionales pero que dices si van a destrozar todo es que son esos cinco millones para parques nacionales o sea migajas o sea ahora la clave está en los fondos de inversión es una cosa que a mí yo antes no había visto pero por lo visto hay una gran cantidad está muy socializado hay muchísima gente que tiene sus pequeños como han quitaron esto de las de los fondos estos que tuvo los plazos fijos que lo han quitado tienen fondos de inversión el fondo de inversión está muy socializado y entonces hay ahí la gente que gestiona esa cosa de inversión son los más interesados en resucitar cosas con lo que estamos hablando claro hay un documental de esto muy interesante que además es como que es la pesca una persona que la van a desalojar de su casa es la que está tiene probablemente su fondo de jubilación en el propio grupo inversor es un documental del mismo que hizo el de Freightnet o de transporte marítimo de mercancías es que no recuerdo como se llama y está centrado en la figura de la relatora de las Naciones Unidas para el tema de derecho a una vivienda digna y tal y lo explica muy bien es eso o sea tú mira AENA el 49% son fondos de inversión y están BlackRock que son de los grandes el Cristo no sé cómo se llama o sea los grandes fondos de inversión que tienen acciones también en todos los bancos del IBEX en las en Ferrovial que además son después Ferrovial es constructora de aeropuertos también o sea no 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 y bueno es que es que son los mismos y son grandes multinacionales y claro pero el pequeñito inversor les han captado y serán los primeros pero estos proyectos por ejemplo el de Barcelona claramente o sea por un lado quieren conseguir fondos públicos para las constructoras y porque ese es el gran negocio y por otro AENA necesita como las empresas mineras o petroleras que decían hemos descubierto un o sea necesitan proyectos de inversión para subir los valores de las acciones porque se les está cayendo el chiringuito esto es un mecanismo pero que está ahora cogido con pinzas y que lo que pasa es esto que es muy difícil eso que el ciudadano de a pie entienda toda esta complejidad porque realmente y bueno y vea cómo actuar porque ni siquiera nosotros como colectivo grandes somos capaces claro pero ahí es donde nuestra responsabilidad sería canalizar con porque al final están haciendo lo de siempre es rescatar a las élites con deuda y a este capitalismo salvaje depredador y explotador es que buscar campañas que siempre que aquí en el 2008 entró en crisis la construcción como la España como sabéis por la crisis financiera que hacen entonces ahí hay dinero tenemos que invertir como sea pues vinieron aquí en la zarquía tenemos los cultivos subtropicales los aguacates y todas las cosas tenían muy buenas muy buenas expectativas de comercio en Europa bueno pues vinieron los fondos de inversión a los pequeños agricultores porque aquí lo que hay son pequeños agricultores les dieron los bancos le han dado préstamos a toda pastilla y además en un plan capitalista tremendo es decir que ya no se cultiva de forma tranquila y digamos para como cultivaban antiguamente aquí vienen las máquinas arrasan completamente todo y ya han convertido ese can en regalito es un ejemplo de cómo los fondos de inversión se van a donde hay más expectativas y si hay expectativas aquí pues se vienen aquí porque antes para la construcción ahora es aquí para esto entonces pues así es bueno yo ah perdón no iba a comentar que como ya son las nueve y cuarto que si os parece terminar también porque sí por la salud mental de las personas que lo vayan a ver sí vamos a cenar vamos a cenar porque si nos comemos nos seguimos exactamente y nada muchas gracias gracias a vosotros gracias por organizar todo exacto muchas gracias a todos me ha encantado igualmente nos vemos